La primera vez que Dios envió al profeta Elías, un mensaje liberó el valiente de siete mil En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados ciento cuarenta y cuatro mil Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Zarepa Obtendrá libertad He aquí yo se envió al profeta Elías Él hará volver el corazón de los hijos Hacia la fe de los padres de Pentecostes Si, Elías viene primero y restaurará todas las cosas He aquí yo se envió al profeta Elías Él hará volver el corazón de los hijos Hacia la fe de los padres de Pentecostes Si, Elías viene primero y restaurará todas las cosas El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo Prisioneros de Claudicar y entre dos pensamientos Sacando de cena el nicolaismo y bala mismo Y después de la gran sequía por causa de Acab Y Jezabel, traer del regreso lluvia temprana La lluvia tardía y mi pueblo nunca más será avergonzado He aquí yo se envió al profeta Elías Él hará volver el corazón de los hijos Hacia la fe de los padres de Pentecostes Si, Elías viene primero y restaurará todas las cosas He aquí yo se envió al profeta Elías Él hará volver el corazón de los hijos Hacia la fe de los padres de Pentecostes Si, Elías viene primero y restaurará todas las cosas La primera vez que Dios envió al profeta Elías Su mensaje liberó permanente de siete mil En la quinta vez que Dios envió al profeta Elías Serán liberados ciento cuarenta y cuatro mil Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías Un pueblo gentil como la viuda de Zarepta Obtendrá libertad Él aquí yo se envió al profeta Elías Él hará volver el corazón de los hijos Hacia la fe de los padres de Pentecostes Si, Elías viene primero y restaurará todas las cosas Hoy en la quinta vez que Dios se envió al profeta Elías Él hará volver el corazón de los hijos Hacia la fe de los padres de Pentecostes Si, Elías viene primero y restaurará todas las cosas El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo Prisioneros de Claudio Prisioneros de Claudicar entre dos pensamientos Sacando de escena el Nicolánismo y Bala mismo Y después de la gran sequía por causa de Acaf y Jezabel Traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado En la quinta vez que Dios se envió al profeta Elías Él hará volver el corazón de los hijos Hacia la fe de los padres de Pentecostes Si, Elías viene primero y restaurará todas las cosas Si, Elías viene primero y restaurará todas las cosas Y aquí Dios se envió al profeta Elías Él hará volver el corazón de los hijos Hacia la fe de los padres de Pentecostes Si, Elías viene primero y restaurará todas las cosas Si, Elías viene primero y restaurará todas las cosas ¡Gracias! 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 Poseyendo todas las puertas de nuestros enemigos Poseyendo todas las puertas de nuestros enemigos Jesucristo las poseyó, Él es el gran conquistador Jesucristo las poseyó, Él es el gran conquistador La simiente real de Abraham, todo enemigo vencerá La simiente real de Abraham, todo enemigo vencerá Con la palabra en su boca, un ejército invencible ella es Con la palabra en su boca, un ejército invencible ella es Si Cristo es por su novia, oh quien contra la novia Si Cristo es por su novia, oh quien contra la novia Somos más que vencedores en el nombre de Jesús Somos más que vencedores en el nombre de Jesús Somos más que vencedores en el nombre de Jesús Poseyendo todas las puertas de nuestros enemigos Poseyendo todas las puertas de nuestros enemigos Jesucristo las poseyó, Él es el gran conquistador Jesucristo las poseyó, Él es el gran conquistador La simiente real de Abraham, todo enemigo vencerá La simiente real de Abraham, todo enemigo vencerá Con la palabra en su boca, un ejército invencible ella es Si Cristo es por su novia, oh quien contra la novia Si Cristo es por su novia, oh quien contra la novia Somos más que vencedores en el nombre de Jesús Somos más que vencedores en el nombre de Jesús Somos más que vencedores en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús María como el santo, ella estaba con la fervor Porque a todos sus enemigos, el Señor los destruyó Que a todos sus enemigos, el Señor los destruyó Y a todos los hostiles en el nombre de Jesús Que a todos los enemigos, el Señor los destruyó Y a todos sus enemigos, el Señor los destruyó Que a todos sus enemigos, el Señor los destruyó Y en el que te sé, es todo, Dios nos ha traído a liberación, porque Dios del ángel me goce a Dios. Hago en tu palabra, mi amor, y por eso lanzo en gratitud, porque la victoria es toda, con el amor, en tu amor. Hago en tu palabra, mi amor, y por eso lanzo en gratitud, porque la victoria es toda, con el amor, en tu amor, en tu amor. Hago en tu palabra, mi amor, y por eso lanzo en gratitud, porque la victoria es toda, con el amor, en tu amor. Y en el que te sé, es todo, Dios nos ha traído a liberación, porque Dios del ángel me goce a Dios. Hago en tu palabra, mi amor, y por eso lanzo en gratitud, porque la victoria es toda, con el amor, en tu amor, en tu amor. Hago en tu palabra, mi amor, y por eso lanzo en gratitud, porque la victoria es toda, con el amor. Hago en tu palabra, mi amor, y por eso lanzo en gratitud, porque la victoria es toda, con el amor. Hago en tu palabra, mi amor, y por eso lanzo en gratitud, porque la victoria es toda, con el amor. Hago en tu palabra, mi amor, y por eso lanzo en gratitud, porque la victoria es toda, con el amor. Hago en tu palabra, mi amor, y por eso lanzo en gratitud, porque la victoria es toda, con el amor. Hago en tu palabra, mi amor, y por eso lanzo en gratitud, porque la victoria es toda, con el amor. Hago en tu palabra, mi amor, y por eso lanzo en gratitud, porque la victoria es toda, con el amor. Hago en tu palabra, mi amor, y por eso lanzo en gratitud, porque la victoria es toda, con el amor. ¡Gracias! Porque no quito libre, libre para la madre Y vivir en tu palabra, toda palabra que sale en la boca de Dios Y vivir en tu palabra, toda palabra que sale en la boca de Dios Y vivir en tu palabra, toda palabra que sale en la boca de Dios Y vivir en tu palabra, toda palabra que sale en la boca de Dios Y vivir en tu palabra, toda palabra que sale en la boca de Dios Y vivir en tu palabra, toda palabra que sale en la boca de Dios Y vivir en tu palabra, toda palabra que sale en la boca de Dios Y vivir en tu palabra, toda palabra que sale en la boca de Dios Y vivir en tu palabra, toda palabra que sale en la boca de Dios Y vivir en tu palabra, toda palabra que sale en la boca de Dios Y vivir en tu palabra, toda palabra que sale en la boca de Dios Y vivir en tu palabra, toda palabra que sale en la boca de Dios Y vivir en tu palabra, toda palabra que sale en la boca de Dios Y vivir en tu palabra, toda palabra que sale en la boca de Dios Y vivir en tu palabra, toda palabra que sale en la boca de Dios Y vivir en tu palabra, toda palabra que sale en la boca de Dios Y vivir en tu palabra, toda palabra que sale en la boca de Dios Y vivir en tu palabra, toda palabra que sale en la boca de Dios Y vivir en tu palabra, toda palabra que sale en la boca de Dios Y vivir en tu palabra, toda palabra que sale en la boca de Dios Y vivir en tu palabra, toda palabra que sale en la boca de Dios Amén 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 Hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente Amén Amén 17 y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial para que nos guíen esta tarde a través de su lectura y que penetre hasta el fondo de nuestro corazón. Gracias Padre Celestial, una vez más nos inclinamos ante ti Padre porque tú eres digno de tu alabanza, digno de ser lealtado Señor. En esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo a través de su palabra, la lectura de la palabra Señor. Profetas, grandes profetas del Antiguo Testamento quisieron vivir este tiempo Señor y que glorioso para nosotros Señor. ¿Quiénes deberíamos ser? ¿Cómo deberíamos tortarnos Padre? Siendo de que esta luz que sale para el mundo Padre sería lo más perfecto en el corazón de cada uno de vosotros Señor porque tú guiando con tu Santo Espíritu, tú has hecho estas cosas oh Padre. Sabemos que estamos poco tiempo en esta tierra Señor, en este espacio llamado tiempo. Tú nos enviaste Señor poco tiempo con una misión Señor para cumplir esa misión. Enviaste tu palabra un armamento perfecto Padre. Segunda de Corintios 1.5.1 dice porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciera, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Gracias Padre amado. Iniciamos este compañerismo esperando que tú vengas en la cena Señor, que seas el invitado principal en esta tarde Señor. Te lo pedimos Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Amén mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Tu descendencia poseerá Las puertas de sus enemigos Predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 12 de febrero del año 1961 Vamos a continuar en los párrafos 27 y vamos a formar el cuadro para continuar con la lectura Párrafo 26 dice Ahora ustedes saben que ellos, Jesús llegó justo en el momento que estaban predicando contra ella y todo lo demás Pero él siguió sanando de todas maneras y no importa cuánto ellos digan que no hay tal cosa como el Espíritu Santo La gente sigue adelante recibiéndolo de todas maneras Ven, ellos no pueden ser capaces de explicarlo Ellos no pueden explicar cuántas moléculas hay en una pulgada, 2.54 centímetros A cuántas millas hay hasta la luna Pero ellos saben que recibieron algo y ellos lo están disfrutando Y esto no es un chiste, pero fue dicho en una de las reuniones de los hombres de negocio recientemente Había una hermana anciana de color que querría testificar Ella lo dijo en una manera sureña Ella dijo, yo quiero dar mi testimonio Ella dijo, yo no soy lo que yo quiero ser Y yo no soy lo que debería ser Pero sin embargo, yo no soy lo que solía ser Así que yo pienso que de esa manera la iglesia lo pudiera decir esta noche Pudiera ser que no somos lo que queremos ser Y pudiera ser que no somos lo que queremos ser Y lo que deberíamos ser Pero sabemos que algo ha sucedido No somos lo que solíamos ser Yo sé eso Porque ustedes han pasado de muerte a vida Hay algo que sucedió y lo sabemos Algo sucedió en nuestras vidas Eso nos hace la descendencia de Abraham Porque estamos en Cristo Parajo 27 Ahora, su descendencia Ahora Jesús dijo tocante a la descendencia Él dijo esto Que mejor le fuera que se le colgase el cuello Una piedra de molino de asno Y que se hundiese en lo profundo del mar Que hacer tropezar esta descendencia de Abraham Al más pequeño de estos que creen en mí Sería una Y Dios le dijo a Abraham Los que te bendigan Yo los bendeciré Y los que te maldigan Yo las maldeciré Ahora, un poco más adelante En la semana Yo voy a tomar el sello de Dios Y la marca de la bestia Y lo dividiré en dos noches Quiero estar seguro que ustedes lo capten Si pueden Hemos oído y visto muchas gráficas y cosas Pero fíjense bien Cuán sencillo es cuando la Biblia lo expone Cuán fácil es verlo ahora Los pro y los contra de ello Parajo 28 Ahora, si ustedes se fijan Él dijo que Él bendeciría a quien Abraham El que bendijera a Abraham Y a su descendencia sería vencido Y Él maldecería a quien maldijera a Abraham Ahora, ustedes observen eso en la gente judía Vean lo que ha sucedido Observen eso entre cristianos Vean lo que ha sucedido Siempre es de esa manera Así que, ven ustedes Ustedes si poseerán las puertas del enemigo Regresemos y encontremos A algunos de los hombres de descendencia De Abraham bajo el pacto judío Luego lleguemos a los gentiles Cuando fuimos injertados de la edad judía A la edad gentil Para tomar un pueblo para su nombre Ahora, tomemos en algunos de los hombres Que eran descendencia de Abraham Y veamos si ellos poseyeron Las puertas del enemigo Parajo 29 Tomemos, por ejemplo Miren, hablemos un momento sobre la Cuando los hijos de Israel Habían sido llevados cautivos Allá a Babilonia Primero llegó un tiempo Que tuvo que venir una prueba Siempre hay pruebas Siempre está más oscuro Antes del amanecer En lo natural Y ustedes siempre van a tener pruebas Antes que obtengan victoria Si no hay guerra Entonces no hay victoria Y ahora los jóvenes hebreos Ya habían llegado a un punto En donde el rey había hecho Una declaración Que todo aquel Que no se postrara a esa imagen Sería arrojado al fuego ardiendo Del horno Al horno de fuego ardiendo Mejor dicho Y entonces cuando ellos Pusieron en el corazón de ellos Que no se iban a contaminar Ellos iban a vivir cerca de Dios Ahora Los tres jóvenes hebreos Sadrach, Mesach y Abednego Ellos eran de la descendencia de Abraham Ellos tenían la promesa de Dios De su descendencia Poseería las puertas del enemigo Parapos 30 Ahora Yo me imagino que cuando una prueba viene Que es la primera cosa Que un hijo de Dios tiene un refugio Cuando viene una prueba El arma más poderosa Que alguna vez fue puesta En las manos de la humanidad Es la oración Aun cuando cambia todo Aun cambia la mente de Dios En una ocasión Aun cambió la mente de Dios En una ocasión Dios le dijo a su profeta Que fuera Y le dijera al rey Que iba a morir Y el rey volvió su rostro Hacia la pared Y dijo Señor Yo te ruego que me consideres Yo he andado delante de ti Con íntegro corazón Yo necesito 15 años más Y Dios le perdonó su vida Por 15 años más La oración cambia las cosas Luego nos fijamos entonces Que estos jóvenes hebreos Fueron a una reunión De oración esa noche ¿Qué vamos a hacer? Tuvieron que tener una reunión Y una decisión Se tuvo que hacer Sin duda Ellos oraron toda la noche Y la decisión fue unánime Porque ellos estaban decidiendo Que no podían permitir Volver de en pos de Dios En el tiempo de pruebas ¿No sería eso bueno Para toda la iglesia ahora? Cuando la decisión debe ser hecha ¿Regresaré a las cosas del mundo? ¿Me iré como el resto de ellos se van? Esa decisión viene a todo cristiano Viene a ustedes diariamente ¿Cómo lo vamos a hacer? Ustedes tienen que hacer su decisión Párrafo 31 Y ellos hicieron su decisión Que sin importar lo que sucediera Ellos no iban a volver de pos de Dios Correcto Porque ellos tenían la promesa de Dios Que ellos eran la descendencia de Abraham Y ellos sabían su posición Y sabían en dónde estaban parados Y ellos le dijeron al rey Ellos dijeron Mira Ellos dijeron Los vamos a echar en este horno de fuego ardiendo Si ustedes no se postran ante este Dios Y él dijo Rey Para siempre vive Nuestro Dios puede librarnos De ese horno de fuego ardiendo Él lo puede hacer Pero si él no lo hace Todavía no nos postraremos a esa imagen Ya hemos hecho la decisión Hemos tomado helado Con los pocos despreciados del Señor Y nos vamos a mantener verdaderos a ello ¡Uy hermanos! Eso es lo que la iglesia necesita Párrafo 32 Ahora ustedes deben tomar esa misma iniciativa Cuando se trata de la sanidad divina Cuando se trata de cualquier cosa Que Dios ha prometido Tomen la iniciativa Y quédense allí Dios hizo la promesa Él está obligado a su promesa Mientras ustedes sean descendencia de Abraham Él tiene que contestar Ahora No reciban ningunas dudas en sus mentes Mantengan alejadas esas dudas Solo quédense allí en la cruz ahora Miren directo al que hizo la promesa Y yo nunca lo he visto todavía Él fallar Y yo nunca he leído De que él falló Y ustedes nunca lo verán Porque él no puede fallar Él es Dios Él hizo la promesa Él la hizo muy En el pasado aquí en Génesis Ese es el libro de la simiente Y tu descendencia Pues será las puertas de los enemigos No un enemigo Sino los enemigos Cada uno de ellos Todos ellos Párrafo 33 Ahora Este enemigo Era el horno de fuego ardiendo Así que Yo me puedo imaginar Que esa mañana Dramatizemos Esto Solo un momentito Eso parece muy bien A mi corazón Cuando veo Ustedes saben Después de que habían hecho su decisión Yo creo que Dios oye Pero Dios no siempre Tiene que contestar la oración En ese mismo momento Ven Dios contesta A su propio tiempo Si Dios le piden a él Y le creen Entonces él contestará A su propio tiempo Así que Me imagino que en gloria había Cuando ellos estaban orando Puedo ver a los ángeles Parados alrededor del trono En donde Dios estaba sentado Diciendo Están orando Están bajo presión Sí Pero ellos se mantendrán Verdaderos Yo tengo confianza en ellos Ellos son Los descendientes De mi siervo Abraham Así que ellos Se mantendrán Verdaderos Parajo 34 Bueno A la mañana siguiente El rey pudiera haber dicho ¿Ha decidido ahora Que se van a postrar Ante mi Dios? Dijeron No No nos vamos a postrar Bueno Solo se llenó de ira Y él ordenó Que el horno se calentase Siete veces más De lo acostumbrado Y él Escogió a unos hombres Muy vigorosos Ellos empezaron A caminar hacia el horno Para echarlos Y al acercarse Parecía que la hora Oscura Estaba allí De esa manera Les parece A los cristianos Algunas veces Cuando alguien A la jovencita Cuando ella ha sido Persuadida Por un muchacho Que ella verdaderamente ama Que fuma su primer cigarrillo Cuando ella es forzada Quizás a tomar Una bebida Por primera vez Tomar su primer coctel En una fiesta de patrón Por el que Ella trabaja O el hombre Que tiene una esposa Y familia en casa Cuando la mujer inmoral Trata de entregarse A él Ustedes tienen Esas barreras En la puerta Pero si ustedes Solo parece Que Dios Los ha olvidado Solo continúen Caminando Firmes Obsérvenlo A él Solo continúen Adelante Parajo 35 Y ellos Caminaron hacia allá Y ustedes saben Nosotros somos Los que nos Ponemos Nerviosos ¿Qué de ustedes Aceptando su sanidad Noche tras noche? Bueno Ustedes piensan Oh mañana Yo todavía Estoy tosiendo Mi mano todavía Está inválida Eso no tiene nada Que ver con ello Cuando ustedes Verdaderamente Honestamente De lo profundo De su corazón Ha aceptado eso Como una obra Terminada Que Cristo hizo Por ustedes Entonces Está consumada Eso es todo De eso Sí señor Solo quédense Ahí con eso Ahora Ellos Continuaron Caminando Ya me puede Imaginar Que Salad Miró A Mesag Y dijo ¿Estás segura Que estamos Bien preparados En oración? Sí Continuaron Caminando El horno Poniéndose Más Y más caliente Al grado Que la piel Casi se les caía De su cara Aún La Biblia Dice Que los hombres Que los echaron Allí La intensidad Del calor De ese horno Mató A los hombres Que los echaron Allí Parecía Que era La hora Más oscura Ellos Iban caminando Hacia la orilla Del horno Pero ustedes Saben Algunas veces Dios permite Que ustedes Lleguen A ese punto Para probarlos A ustedes Ustedes Nunca pueden Habrán Nunca hubiera Poseído Las puertas Del enemigo Hasta que Primero Fuera probado Y ustedes Nunca poseerán Las puertas De su enemigo Hasta que pasen Por las pruebas Algunos Por las aguas Algunos Por la inundación Otros Por grandes pruebas Pero todos Por la sangre Dios guía A sus hijos Ven Ustedes Primero Deben ser probados Oh Entonces El bastardo Cae en la prueba Pero el verdadero Hijo de Dios Se mantiene Verdadero Él sabe En dónde Está su posición Perdón Su posesión Él sabe En dónde Él está Parado Él sabe Lo que Le ha sucedido Él sabe Que él Ha pasado De muerte A vida Y él Sabe Que Dios Contesta La oración Parado 36 Por último Ahora Los vemos Subiendo Solo Solo a un paso Más Para entrar Al horno Del fuego Ardiendo Parecía Que ellos Estaban Completamente Derrotados Pudiera ser Yo he visto Casos de cáncer Casi llegar A su último Aliento Un hermano Recientemente Que tenía Artritis Tenía sus manos Así El Espíritu Santo Le dijo Dijo Así Dice el Señor Estás sanado Él se fue a casa Y se puso peor Él dijo No lo puedo evitar Ese hombre No me conocía Él nunca me ha visto En su vida Vivía en Phoenix Él dijo Él nunca me ha visto En su vida ¿Cómo me pudo decir Él Quién era yo? Yo sé Por la manera Que él habla Que no está Instruido Yo sé Que había allí Algo sobrenatural Y yo Algo sucedió Ellos Ni siquiera Podían Mover La almohada Cuando ellos Movían la almohada De sus manos Él decía Oh esposa Esposa Ten cuidado Solo gritaba Y ella dijo Cariño No tienes miedo De que estás Trayendo un reproche Sobre la mera religión Que creemos Él dijo No puedo traer reproche Yo creo en mi corazón Que va a suceder Y se puso muy grave Él se reclinó Y su niñita Le estaba tratando De poner un trapo Mojado en su rostro Él se sintió desmayar Y él miró Hacia arriba Y él dijo Que vio delante De él A Cristo En la cruz Y dijo Que cuando Él inclinó Su rostro Para morir Él pensó Que su aliento Se le iba Él ya no podía Respirar más La artritis Estaba por todo Su cuerpo Y cuando Él inclinó Su rostro Para morir Él vio a Cristo Inclinar su rostro Allí De repente Él dio un gran salto Y salió De la silla Y dio vueltas Y vueltas Y vueltas En el lugar Porque Él poseyó La puerta Cuando Él fue A la cruz Pero primero Ustedes deben Poseer Ustedes deben Soportar La prueba Amén Mis amados Hermanos Y hermanas Que el Señor Jesucristo Los bendiga Estamos lecturando Este glorioso Mensaje Titulado Y tu descendencia Poseerá Las puertas De sus enemigos Servicio realizado En Long Beach California Estados Unidos Día 12 de febrero Del año 1961 Para continuar Con la lectura Hermana Reina Por favor En los párrafos 37 al 46 Amén Bendiga Hermanos Y hermanas Continuando Con la lectura Del mensaje Y tu descendencia Poseerá Las puertas Del enemigo Párrafo 37 Los jóvenes Hebreos Estaban En esta Situación Algunas veces Pensamos Que está Muy oscuro Pero recuerden Que es en la hora Más oscura Cuando Jesús Viene María y Marta Eran las Hermanitas De Lázaro Una familia Cristiana Que había Dejado Su sinagoga Para creer En el Señor Jesús Y esa Fue la hora Más oscura Para ellos Ellos Se habían Salido De su iglesia Ellos Ya no Podían Regresar Todos Los que Profesaban Ser un Seguidor De Jesús Eran Excomulgados De la iglesia Porque Él Era un Radical Alguien Que iba Destrozando Sus iglesias Y ellos No querrían Eso Así que Ellos Dijeron Cualquiera Que trate De seguirlo Bueno Lo echaremos Fuera del Compañerismo Así que Ellos Estaban Fuera del Compañerismo Y ellos No podían Regresar A la iglesia Ellos Habían Llegado A ser Heréditos Heréticos Y entonces El mismísimo Hombre Por el cual Ellos Se habían Salido El señor Jesús El mismísimo Hombre Por el cual Ellos Se habían Salido Ellos Lo mandaron Llamar Para que Orara Por el Hermano De ellas Cuando Yacía Muriéndose De Hemorragias Y ellos Él Rehusó Venir Ellos Enviaron Por él La segunda Vez Y él Rehusó Venir Oh Cuán Oscura Estaba La hora En ese Entonces Finalmente La hora De la Medianoche Llegó Azotó Y el Muchacho Murió Ellos Lo pusieron En el Sepulcro Él Estuvo Allí Por cuatro Días La corrupción Ya se había Establecido En su Cuerpo Los Gusanos De la Piel Estaban En Él Insectos Del Suelo Estaban Arrastrándose Sobre Su Carne Era La Hora Más Oscura Que Ellas Alguna Vez Vieron Fue En ese Momento Cuando Jesús Llegó Justamente En esa Hora Oscura 38 Una mujer Que Dijo No hace Mucho Dijo Hermano Branjan Yo estaba Hablando Tocante A la Resurrección De Lázaro Dijo Usted No Quiere Decir Usted Alardea Mucho Tocante A que Jesús Era Divino Yo Dije Él Sí Era Divino Sí Ella Dijo Bueno Yo Le Probaré A usted Por su Propia Biblia Que Él No Lo Era Yo Dije Hágalo Y Ella Dijo Bueno El Capítulo Juan Dice Que Él Fue Al Sepulcro De Lázaro Y Lloró Yo Dije Eso No Eso No Tiene Nada Que Ver Con ello Él Era Ambos Hombre Y Dios Yo Dije Él Sí Era Un Hombre Es Verdad Cuando Estaba Llorando Pero Cuando Él Se Paró Al Lado Del Sepulcro De Un Hombre Que Había Estado Muerto Ya Cuatro Días Y Su Nariz Ya Se Le Había Hundido Los Gusanos Comiendo Su Cuerpo Y Dijo Lázaro Sal Fuera Eso Se Necesitó Más Que Un Hombre Sí Señor 39 Él Era Un Hombre Cuando Descendió Del Monte Aquella Noche Buscando Algo Para Comer En Esa Higuera Y No Encontró Nada Allí Él Era Un Hombre Cuando Tenía Hambre Pero Cuando Él Tomó Cinco Panes Y Dos Peces Y Alimentó A Cinco Mil Ese Era Más Que Un Hombre Sí Señor Ese Era Dios En Ese Hombre Sí Señor Él Era Un Hombre Acostada Allí En La Parte De Atrás De Esa Barca Pequeña Aquella Noche Los Demonios Cuarenta Mil De Ellos En El Mar Juraron Que Lo Ahogarían En Esa Pequeña Barca Vieja Que Estaba Como Un Tapón De Corcho De Botella Moviéndose De Un Lado Para El Otro El Diablo Dijo Ahora Lo Tenemos Él Está Dormido Lo Ahogaremos Él Era Un Hombre Cansado Y Agotado Acostado Allí En La Parte De Atrás De Esa Barca Con Una Almohada En Algún Lugar Dormido Pero Hermano Una Vez Que Él Se Levantó Oh Hermano Puso Su Pie Sobre La Cargadera De La Barca Alzó Su Vista Y Dijo Calla Engudece Y Los Vientos Y Las Olas Le Obedecieron Ese Era Más Que Un Hombre Ese Era Dios En Ese Hombre Si Era Un Si Era Un Hombre Cuando Clamó Por Misericordia En La Cruz Eso Es Correcto Dios Mío ¿Por Qué Me Has Desamparado? Él Murió Clamando Por Misericordia Eso Es Correcto Pero En Esa Tercera Mañana Cuando Él Rompió El Sello De La Muerte Y Resucitó Al Tercer Día Y Ascendió A Lo Alto Él Era Más Que Un Hombre Amén Todos Los Que Han Alcanzado Llegar A Ser Notables Creen Eso Correcto Poetas Autores Profetas Y Todos Los Demás Creen Eso 40 Ahora Los Jóvenes Hebreos Iban Pasando Por Su Prueba Ellos Estaban En El Último Momento Y Ellos Estaban Listos Para Entrar Al Horno ¿Saben Qué? Algunas Veces Observamos Las Cosas Sucediendo Aquí En La Tierra Pero Hay Algo Que Está Sucediendo En El Cielo Al Mismo Tiempo Pudiéramos Todas Maneras Volvamos Nuestra Cámara Ahora Hacia El Cielo Yo Puedo Ver A Jesús Sentado En El Trono Ya Para Amanecer El Humo Del Horno Se Está Elevando Muy Alto En Los Cielos Yo Lo Veo A Él Sentado Allá Mirando Atentamente Hacia Abajo Viendo Lo Que Ellos Iban Hacer Eso Es Lo Que Él Hace Con Ustedes Y Conmigo Cuando Somos Probados Él Prometió Que La Descendencia De Abraham Poseería Las Puertas Del Enemigo Yo Creo Eso 41 Yo Lo Veo Mirando Atentamente De Repente Un Gran Ángel Gabriel Viene A Viene A Su Lado Derecho Se Para En Posición De Atención Y Pone Su Mano En Su Espada Él Dijo Padre ¿Has Mirado Allá Abajo Ellos Son La Descendencia De Abraham Ellos Son Ellos Creen En Ti Han Orado Toda La Noche Y Ellos Van Directo A Su Muerte Permíteme Ir Allá Y Yo Cambiaré La Escena Yo Creo Que Él Hubiera Podido Hacer Correcto Él Dijo Correcto Gabriel Tú Eres Un Buen Ángel Solo Párate Allí Ahí Viene Otro Su Nombre Es Ajenjo Él Es El Ángel Sobre Darse En Posición De Atención Dijo Padre Dijo Padre ¿Has Mirado Allá Abajo En Babilonia? Sí Yo Los He Mirado Atentamente Toda La Noche Su Ojo Está En El Gorrión Y Yo Sé Que Él Cuida De Mí Yo Los He Mirado Atentamente Toda La Noche Ellos Se Están Preparando Para Quemar Tres Hombres Allá Esta Mañana De La Descendencia De Abraham Que Te Han Tomado A Tu Palabra Y Se Están Parando Valientemente Sobre Ella Tú Sabes Que En Una ocasión Tú Me Dijiste Que Soltará Todas Las Aguas Yo Tengo El Control Permíteme Ir Allá Abajo Y Yo Exterminaré A Babilonia Del Mapa Con Agua Él Lo Hubiera Podido Hacer Henjo Tú Eres Un Ángel Maravilloso Tú Hiciste Exactamente Todo Lo Que Yo Te Ordené Desde Que Te Creé Yo Te Creé Tú También Lo Hiciste Gabriel Pero ¿Saben Qué? Yo Mismo Voy A Ir Allá Este Es Mi Asunto 42 Justo En El Momento Cuando Ellos Estaban Listos Para Tomar Su Último Paso Yo Lo Puedo Ver A Él Ponerse De Cayeron Alrededor De Él Es En Donde Él Está Sentado Esta Noche Y Están Ensangrentadas Intercediendo Sobre Nuestra Confesión Pues Él Murió Para Que Se Cumpla Todo Lo Que Pudiéramos ¿Dónde Está Nuestra Fe En Él Allí Él Se Pone De Pie Llama Haciendo Una Señal En Esa Dirección Y Ahí Viene Una Grande Nube Blanca Ante Él Se Sube En Ella Llama Al Viento Del Este Al Viento Del Norte Al Viento Del Sur Y Al Viento Del Oeste Para Que Lo Conduzcan Como Caballos Estrechó Su Mano Y Tomó El Relámpago Zigzagueando Y Lo Tronó A Lo Largo De Los Cielos Antes Que Ellos Pudieran Entrar Allí Él Estaba Con Ellos En El Horno De Fuego Ardiendo Él Estaba Alguna Parte Del Árbol De Vida Abanicando De Ellos Las Llamas De Fuego De Esa Manera Dijo Yo Solo Lo Quiero Hablar Con Ustedes Hijos Yo Sé Que Ustedes Son De La Descendencia De Abraham Yo Les Di La Promesa Y Aquí Estoy Para Contestarla Quitando De Ellos Las Llamas De Fuego Oh Si Ellos Lo Abrieron Dijo ¿Cuántos Echaron Ustedes Allí Adentro? Dijeron Tres Él Dijo Hay Uno Más Allí Adentro Y Parece Al Y Se Parece Al Hijo De Dios Él Si Lo Era Porque Ellos Después Que Fueron Probados Ellos Poseyeron Las Puertas Del Enemigo Amén 43 Daniel Pasó Por La Misma Cosa Después Que Fue Puesto En Una Prueba Para Ver Si Él Oraba O No Él Levantó Las Persianas Y Se Arrodilló Y Oró Como Siempre Lo Hacía Si Señor Oró Como Siempre Lo Hacía Y Que Sucedió Ellos Él Pasó Por La Prueba Ellos Dijeron Te Daremos De Comer A Los Leones Y Ellos Habían Estado Sin Comer Por Semanas Él Dijo Mi Dios Me Puede Librar De Esos Leones Pero Después Que Él Había Pasado Por La Amigo Moisés Después Que Él Había Sido Fiel A Dios Pasó Por Las Pruebas Y Llevó A Los Hijos De Israel Por El Sendero Del Deber Toda La Naturaleza Clamó Contra ello Ahí Estaban Las Montañas A Un Lado Y Los Desiertos El Ejército De Faraón Persiguiendolos Y El Mar Rojo Obstaculizándolos Bueno Estaban Atrapados Parecía Que Dios Era Quina Allí Y Dejarlos Morir 44 A Dios Le Gusta Hacer Eso A Dios Le Gusta Mostrar Su Mano Poderosamente Si A Él Le Gusta A Él Le Gusta Mostrar Su Poder Él Está Esperando Esta Noche Mostrarlo En Ustedes Tomar A Ese Pecador Y Cambiarlo Completamente Tomar A Esa Mujer De Mala Fama Y Cambiarla A Una Mujer Piadosa Y Santa Tomar A Esa Muchacha Que Ha Tomado El Camino Incorrecto A Ese Muchacho Que Ha Tomado El Camino Incorrecto Y Regresarlos A Ese Lugar Para Hacer De Ellos Hijos E Hijas De Dios Él Está Listo Para Tomar A Ese Hombre Muriéndose De Cáncer Aquel Con Problema De Corazón Aquel Que Está Ciego Ese Que Está Afligido Si Él Hará Con Un Testimonio Él Está Esperando Para Hacerlo Él Los Mete A Ustedes En Una Trampa Para Ver Lo Que Ustedes Harán Él Los Metió Allí En Esa Trampa Parecía Que La Misma Naturaleza Estaba Escondiendo Su Rostro Si Un Escritor Dijo En Una Ocasión Que Cuando Ellos Entraron A Ese Lugar Se Preguntaban Lo Que Moisés Haría Él Tenía Una Sola Orden Sigue Adelante Si Ustedes Están En El Puesto Del Deber No Importa Lo Que Esté En El Camino Las Experiencias Más Grandes Que Yo He Tenido Alguna Vez Han Sido Cuando He Topado Contra Algo Que Yo No Podía Pasar Por Encima O Debajo De Y Solo Me Quedaba Allí Y Observaba A Dios Abrir Camino Esa Es la Manera De Hacerlo Solo Caminen Continúen Caminando Presionen Su Nariz Contra Ellos Solo Continúen Caminando Hacia Adelante Solo Continúen Caminando Hacia Adelante Dios Abrirá Un Camino Amén 45 El Anciano De Color Allá En El Sur Cargando Una Biblia Le Dijeron A Él ¿Para Qué Cargas Esa Biblia Moisés Tú No Lo Puedes Leer Dijo Yo Yo La Creo Dijo Bueno ¿Cómo Sabes Tú Que Está Que Está Correcta Él Dijo Bueno Es Yo La Creo De De Cuerito Y A Cuerito Y También El Cuerito Dijo Tiene Escrito Santa Biblia En Él Le Dijo Me Imagino Que Tú Crees Todo Lo Que Está En Ella Dijo Sí Señor Me Imagino Que Tú Crees Que Todo Lo Que Dios Te Dijera Que Hicieras Que Tú Lo Harías Él Dijo Yo Lo Haría Dijo Que Si Él Te Dijera Que Atravesar Corriendo Esa Corriendo esa pared de piedra ¿cómo la ibas tú a atravesar? él dijo si él me dijera que la atravesara yo la atravesaría él haría un hoyo cuando yo llegara allí así que eso es correcto así que esa es la cosa que ustedes tienen que hacer, es tomar a Dios y creerle, y atravesar corriendo de todas maneras si ustedes saben que lo pudieran explicar y entender entonces ya no sería más fe la fe de ustedes es lo que creen que él ha hecho por ustedes es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve, ustedes no lo ven, no lo pueden explicar, no hay manera de explicar a Dios ustedes sencillamente le tienen que creer a él, amén, y seguir caminando hacia adelante él así lo dijo de esa manera yo me paro en el púlpito para las visiones eso es lo que él me dice que vaya y haga ciertas cosas que parecen humanamente imposibles y todos ustedes saben eso si es humanamente imposible pero él dijo que lo hiciera solo sigo adelante él es el que se encarga de ello y él sí se encargará sí cuán grande eres tú cuarenta y seis cuando Moisés estaba atrapado en ese lugar allí miren él estaba allí justo en el puesto del deber allí justo en el puesto del deber Dios lo guió allí ¿qué iba a hacer él? el mar rojo una trampa puesta exactamente pero Moisés solo marchó hacia adelante un escritor creo que dijo que Dios miró hacia abajo a través de esa columna de fuego con ojos de ira miró hacia abajo de ese mar rojo que estaba tratando de obstaculizar a sus hijos en el puesto del deber y dijo que el mar se asustó y se dividieron sus aguas a uno y a otro lado y abrió camino para ellos bueno si él pudo mirar a través de una columna de fuego y hacer eso ¿qué hará cuando él mira a través de la sangre de su propio hijo? tiene un confesor parado allí con una promesa que Dios juró que cuidaría de ella y juró que él que la descendencia de Abraham poseería las puertas del enemigo seguro él está obligado a hacerlo por la sangre de su propio hijo que está en el propiciatorio esta noche oh si nos pudiéramos alejar de estas ideas terrenales y mirar hacia arriba ver quién hizo la promesa el mismo Dios de la creación sí Josué también después que él había tenido una prueba en Cades regresó y 90% de los ministros dijeron no la podemos tomar amén Dios le bendiga mis hermanos amén hermana reina Dios le bendiga la lectura continuamos y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos mensaje predicado en Long Beach California Estados Unidos día 12 de febrero del año 1961 para continuar con la lectura hermana Rosalia Dios le bendiga párrafos 47 al 56 Dios le bendiga hermanos y hermanos continuando con el mensaje y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos párrafo 47 Josué dijo más podremos nosotros que ellos él y Caleb y él era fueron los únicos de los dos millones y medio de gente que salió que hizo él él fue al Jordán que lo detenía de la tierra prometida pero él poseyó las puertas del enemigo ¿por qué? porque tomó a Dios a su palabra él había tenido una prueba y él lo creyó él sabía que Dios cumplía su palabra así que él poseyó las puertas del enemigo yo pudiera seguir y seguir pero ya me pasé de tiempo todos estos grandes guerreros todos ellos hicieron grandes cosas ellos ellos grandes milagros y anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas por los desiertos y eran pobres y algunos fueron aserrados y cosas diferentes como dice en Hebreo 11 todos estos grandes guerreros murieron todos ellos murieron 48 pero un día un día glorioso esa descendencia real de Abraham vino nació de una virgen sí cuando él caminó en la tierra él era la verdadera descendencia de Abraham cuando él caminó en la tierra él poseyó las puertas de las enfermedades del pueblo él poseyó las puertas de la aflicción todo en el jardín del jexemaní en el salón de juicio aquella mañana él poseyó las puertas de la tentación sobre el monte de la transfundación allí él mismo probó quién era cuando el diablo lo llevó a otro monte él poseyó el poder sobre el enemigo para mostrar que él lo podía hacer si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan él no lo tenía que hacer él dijo escrito está no sólo de pan vivirá el hombre él tomó la palabra de Dios porque él era una verdadera descendencia de Abraham y poseyó toda bendición que Dios prometió sí señor se paró allí bajo tentación dijo yo le pediría a mi padre y él me enviaría 20 legiones de ángeles qué pudiera ser uno 20 legiones de ángeles ellos pudieran cambiar la escena si quisieran correcto pero él tuvo que ser tentado en toda manera como nosotros lo somos parado allí con puñados de barba que le habían arrancado de su cara y la sangre y la mofa escupitajos de los soldados borrachos colgándole en su cara ellos le pusieron un trapo sobre su cabeza así y lo golpearon arriba de la cabeza con una vara dijeron mira tú que dices que eres profeta tú puedes adivinar los pensamientos de la mente de la gente dinos quién te golpeó dinos quién te golpeó él lo pudiera haber hecho pero él le hubiera estado haciendo caso al diablo él poseyó las puertas del enemigo él se sostuvo en la tentación oh Dios un hombre como ese correcto 49 entonces cuando él murió allá en la cruz su preciosa alma o el infierno la biblia dice que su alma descendió al infierno eso es exactamente correcto su alma descendió allá al infierno pero hermano en ese tercer día él poseyó las puertas de la muerte del infierno y del sepulcro y resucitó al tercer día y lo conquistó todo él venció la enfermedad la muerte el infierno el sepulcro y todo yo creo que él arrancó la puerta de sus bisagras y lo venció y se elevó a lo alto ascendió a lo alto y esta noche ustedes son más que vencedores su descendencia poseerá las puertas del enemigo sí señor él poseyó toda puerta él venció toda enfermedad él venció todo pecado él venció toda tentación él venció la muerte él venció el infierno él venció el sepulcro él poseyó las puertas de todos ellos y nosotros estando en él somos más que vencedores mientras estemos en él porque él venció por nosotros o si pudiéramos si supiéramos lo que era esa verdadera descendencia de Abraham lo que verdaderamente significaba para nosotros 50 el diablo dudó de él el diablo esa fue una ocasión en la que él fue engañado cuando él lo llegó arriba del monte como yo estaba hablando hace unos momentos él dijo pudiera ser ese ese hombre solo es un profeta pudiera ser él el hijo de Dios él dijo si eres hijo de Dios mostró que él dudaba de él si eres hijo de Dios y que estas piedras se conviertan en pan porque tú tienes hambre has estado ayunado 40 días come Jesús dijo escrito está no solo de pan vivirá el hombre no solo de pan vivirá el hombre lo llevó al pináculo del templo dijo échate abajo porque escrito está a sus ángeles mandará cerca de ti y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en pie él dijo sí y escrito está también en todo él lo enfrentó con la palabra de Dios porque él era la verdadera descendencia de Abraham 51 él poseyó toda puerta de tentación oh él sí lo hizo él era un hombre él era un hombre como ustedes lo son como yo lo soy él tenía derecho a casarse él tenía derecho a tener un hogar él tenía derecho a todas las cosas a las que nosotros tenemos él tenía derecho a tener ropa él lo podía haber tenido un hombre que podía convertir el agua en vino que podía saber en la boca de cuál pez estaba una moneda bueno él era el dueño de los cielos y de la tierra pero sin embargo se abstuvo de esas cosas las palabras más dulces en la Biblia fueron cuando él dijo padre yo me santifico a mí mismo para que sean santificados que estaba tratando de hacer él poner un ejemplo él envió doce hombres con el evangelio que conquistaría al mundo y él está dependiendo en ustedes y en mí para hacerlo si él mismo se pudo santificar de esa manera ¿por qué no podemos hacer a un lado toda falta y toda duda y todo lo demás y santificarnos? pues nosotros somos la descendencia de Abraham por medio de él somos más que vencedores por medio de él sí él tenía derecho a casarse él tenía derecho a tener un hogar él tenía derecho a recostar su cabeza en una almohada las zorras tienen guaridas y las aves tienen nido mas el hijo del hombre no tiene ningún de recostar su cabeza ¿por qué? yo me santifico padre por causa de ello yo lo hago por causa de ello no porque él lo tenía que hacer sino por causa de ellos él venció todo en un hijo puente ellos parado allí en el tribunal ese día o en el patio cuando él había sido juzgado y acusado falsamente la única cosa que ellos encontraron contra él fue de quebrantar el día de reposo él dijo yo soy el señor de reposo y él lo era haciéndose el mismo Dios y él era Dios y allí todas esas falsas acusaciones y cosas y falsos testigos que ellos tenían contra él finalmente fue azotado con un látigo grande hasta que sus costillas se mostraban el pequeño manto que él traía puesto ellos se lo quitaron lo azotaron en un poste ¿quién era? esa era la verdadera descendencia real de Abraham allí es donde nos paramos en esta noche mi fe está edificada y nada menos que en la sangre de Jesús y su justicia cuando todo cede alrededor de mi alma entonces él es toda mi esperanza y sostén pues en Cristo esa roca sólida me paro todos los otros terrenos son arena moviliza todos los otros terrenos son arena moviliza allí es donde yo tomo mi esperanza allí mismo en esa roca sólida en esa roca sólida la descendencia de Abraham él poseyó toda puerta aún la de la muerte y la del infierno lo veo a él allí se mofaron esa mujer tratando de lavar sus pies otra vez le pusieron un trapo sobre su rostro y dijeron si tú eres un profeta dinos quién te golpeó y te creeremos cuando estuvo él en la cruz dijeron si eres el hijo de Dios desciende de ella y te creeremos ellos no lo hubieran creído de todas maneras no importa lo que él hiciera él no les hizo caso 53 echemosle un pequeño vistazo a él esta mañana o mejor dicho esta noche fue una mañana terrible esa mañana estamos en un cuarto vamos solo a yo voy a llevar a esta congregación pues quiero que ustedes miren algo vayamos a la ventana yo oigo al populacho gritar qué está sucediendo levantemos la cortina y miremos yo oigo algo golpeteando viniendo por la calle qué es es una cruz arrastrada por la calle golpeando golpeteando sobre los viejos adoquines yendo hacia el Golgota esa es la descendencia de Abraham allí va el segundo Adán en el huerto del Edén cuando Dios tenía debido a su santidad y siendo verdadero a su palabra cuando Eva y Adán habían hecho mal cuando Dios mismo yendo de un extremo al otro por el huerto gritando Adán Adán dónde estás dónde estás Adán si alguien quiere saber en dónde quién era ese hombre Jesús díganme quién fue el que andaba buscando a su primer hijo perdido envió Dios a un ángel él mismo descendió él mismo descendió así fue como él vino ustedes quieren hacer 54 justicia y si no hay justicia no hay ley si ustedes no tienen justicia juicio que lo acompañe no hay necesidad de tener ley cuál es el propósito de tener una ley que diga son 10 dólares de multa por pasarse una luz roja y luego no que diga no se pase la luz roja y no hay una multa que la acompañe no hay pena que pagar no hay juicio sin juicio no hay justicia así que la justicia era morir así que era la única cosa que él podía hacer 55 y luego cuando él vio a Eva parada allí esa mujercita hermosa ese hombre varonil parado allí con esos grandes y fuertes músculos y la sangre corriendo por sus brazos proveniente de esa piel ensangrentada de oveja y Eva parada allí la mujer más hermosa que había en el mundo porque ella fue creada por la propia mano de Dios sus ojos eran como las estrellas del cielo ella no necesitaba esa cosa de mal factor para hacerla hermosa y ella tenía se lo ponen aquí arriba y allí estaba ella parada y la sangre le corría por su cuerpecito hermoso parada allí mirando la faz de Dios aquella gran luz suspendida allí en aquellas palmeras apartados de mi presencia ahora observen Adán mientras él se aleja y en sus piernas esa piel ensangrentada golpeaba golpea así en sus piernas él no lo podía soportar soportar él es un padre dijo espera un momento yo pondré enemistad entre tu simiente y la de la serpiente párrafo 56 por último donde cumplió eso ahí en el calvario ahí va él subiendo ese segundo Adán Dios mismo que había descendido y se había hecho hombre iba subiendo el monte el diablo siempre ha odiado esa palabra eso es correcto sí señor él era más que un profeta la gente de hoy día con esta religión sacializada dice que Jesús solo era un buen hombre un filósofo y que es bueno oír su enseñanza si él no era Dios si esa no era la sangre de Manuel entonces él era un hombre como yo correcto y estamos perdidos él era Dios Dios el Espíritu Santo le hizo sombra a María y creó una célula de sangre que produjo no una sangre judía ni una sangre gentil sino la propia sangre de Dios la sangre viene del sexo masculino y esa es una sangre creada sin sexo en ella en lo absoluto y ese era Dios mismo subiendo el monte allá mirémoslo a él él tenía puesto un manto fue tejido sin costura yo me fijo que mientras él va caminando lo estoy mirando a él por fe mostrándoselo a todos ustedes por fe hay manchas pequeñas por toda la espalda en ese manto qué es lo que lo hace así mientras él avanza más en la calle y la cruz le rosa sobre su hombro yo me fijo que esas pequeñas manchas empiezan a crecer más y más qué son qué es lo que sucede de repente todas esas llegan a ser una gran mancha sanguinolenta luego yo oigo algo más golpeando contra su pierna el segundo Adán subiendo el monte con un manto ensangrentado golpeando contra sus piernas Amén hermano Dios le bendiga Amén hermana Rosalía Dios le bendiga la lectura continuamos con este glorioso mensaje y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos predicado en Long Beach California Estados Unidos día 12 de febrero del año 1961 voy a continuar en los párrafos 57 dice ustedes saben Satanás dijo miró a los lados dijo sabes que yo ahora ni aún creo que él es un profeta yo sé que eso no puede ser Dios Dios nunca actuaría así dejar que se mofen así de él ese montón de borrachos déjalos que los llamen santo relador yo les estoy hablando a ustedes déjalos que los llamen modelo viejo algo así tú eres un fanático él nunca permitiría eso pero es él era Dios su reino era de arriba sus delegados son también de arriba el reino de ellos es de arriba ellos actúan como la de arriba ellos hablan tocante a los de arriba en donde está el tesoro de ellos allí está el corazón de ellos también ellos están hablando tocante a eso 58 a medida que sube el monte yo puedo ver esa muerte satanás envió ese aguijón de la muerte abajo dijo ve allá y tómalo ahora dijo ve allá y tómalo ahora es el tiempo para tomarlo esa abeja como una grande abeja de muerte empezó a zumbar alrededor de él zumbando alrededor y alrededor de él diciendo sí míralo sangrando míralo con escupitajos por toda su cara míralo a ellos riéndose haciendo bula de él yo veo a una mujercita salir corriendo y decir ¿qué hizo él? ¿qué mal hizo él? ¿qué hizo él si no predicarnos el evangelio? ¿qué hizo él si no sanara a los enfermos de ustedes? alguien la hace a un lado de un golpe dijo escucharán a esa mujer loca en lugar de sacerdote de ustedes que suba al monte con él ellos lo golpearon otra vez él sigue subiendo el monte la abeja dice lo tomaré después de un rato cuando ellos lo cuelguen en la cruz párrafo 59 ustedes saben que todos los insectos abejas y cosas tienen un aguijón y la muerte es una abeja tiene un aguijón pero saben ustedes que una vez que una de esas abejas ancla su aguijón muy profundo pierde su aguijón hermano cuando ella metió su aguijón en esa carne ese no era un hombre lo ancló en la carne de Emanuel y cuando lo hizo él sacó su aguijón déjeme decirle ahorita a la descendencia de Abraham él le puede zumbar y hacerle ruido pero no tiene aguijón uno de ellos al llegar a su muerte dijo donde está oh muerte tu aguijón donde oh sepulcro tu victoria más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro señor Jesucristo si él puede zumbar y hacer un gran ruido y discutir y llevarlo al hospital al hospital y decirle a los doctores parados allí y a un montón de ellos lamentando y llorando pero ustedes lo pueden mirar en la cara y decir donde está oh muerte tu aguijón yo te puedo señalar hacia la descendencia real de Abraham para cuya sangre yo nací él sacó ese aguijón de muerte así que muerte tú no tienes aguijón para mí sepulcro yo te destruiré algún día donde está tu victoria más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro señor jesucristo y su descendencia poseerá las puertas de sus enemigos poseerá la puerta de todos sus enemigos y cuando él estuvo aquí él poseyó toda puerta la puerta de enfermedad la puerta de la muerte la puerta del infierno la puerta de la tentación la puerta del sepulcro él poseyó toda puerta y gratuitamente nos las da y nos hace más que vencedores por medio de él que nos amó y entregó a sí mismo por nosotros para José 60 inclinemos nuestros rostros por un momento mientras pensamos tocante a eso me pregunto esta noche cuántos por casualidad de aquí que no lo conocen a él como su salvador y ustedes saben que su vida no está bien con Dios levantarían sus manos y dirían ore por mí hermano en esta oración de clausura yo quiero que usted ore por mí Dios la bendiga allá en la esquina Dios la bendiga a usted muy allá atrás señora pero hubiera algunos más cuántos más allá en el balcón pudiera ver levantarse algunas manos allá toda esa gente Dios los bendiga allá atrás Dios las bendiga aquí señora alguien más levantaría su mano no le ora no le hará mal qué cosa sólo levante su mano diga yo usted mismo se conoce diga hermano Branca yo no soy descendencia de Abraham yo pertenezco a la iglesia Dios lo bendiga señor aquí yo no soy descendencia de Abraham Dios la bendiga señora por aquí el señor sea bondadoso como usted esta noche a mi derecha sí el señor lo bendiga alguien más diga levanten su mano y sólo levanten su mano digan recuérdeme hermano Branca en su oración yo quiero yo quiero ser descendencia de Abraham porque recuerden si ustedes no son descendencia de Abraham ustedes no están en la promesa 61 ahora ustedes pueden pertenecer a alguna iglesia y eso está bien sí señor yo no tengo nada en contra de que ustedes pertenezcan a una iglesia yo pienso que esa es una cosa buena pero hermano hermana eso no los ayudará a ustedes ni una pizca en la hora de su muerte o en la venida del señor jesús ustedes tendrán que ser descendencia de Abraham y de la única manera que ustedes pueden ser descendencia de Abraham es que se nieguen a ustedes mismos y mueran a ustedes mismos y nazcan de nuevo del espíritu santo porque la vida que estaba en cristo nos hace descendencia de Abraham nosotros tomamos de su descendencia por el espíritu santo que se nos dio a nosotros por la promesa de Dios y la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para aquellos que están lejos y para cuantos del señor nuestro Dios llamare párrafo 62 ocho o diez manos se han levantado habría algunos más con una sinceridad honesta solo sean honestos con ustedes mismos si ustedes son miembros de iglesia no les estamos pidiendo que se unan a esta iglesia no solo queremos que ustedes sean descendencia de Abraham hermano hermana puede que nunca los vea otra vez en esta vida pero allá en el trono del juicio yo voy a tener que encararme con ustedes ven ahora recuerden que esta noche el día 13 de febrero del año 1961 cuando este día se muestre allá en el lienzo de los cielos en el juicio esta reunión vendrá a su memoria Dios lo bendiga a ustedes junto allí a la pared yo quiero creer en Jesús yo quiero llegar a ser esta noche descendencia de Abraham ahora la Biblia dice que el que es judío en el exterior no es judío sino el que lo es en el interior es su su descendencia poseerá las puertas del enemigo tenemos al enemigo huyendo ahora 10 o 12 manos se han levantado ya eso muestra que tenemos al enemigo huyendo habría otro que se una a nuestras filas esta noche y levanta sus manos y diga Dios lo bendiga Señor Dios lo bendiga habría otros allá atrás Dios lo bendiga allá atrás si mi hermano allá en el balcón el Señor los bendiga si únanse a nuestras filas tomemos ahora el al enemigo huyendo para posesión de tres anoche lo hicimos huir de la gente enferma solo miren los casos de cáncer y todo que fueron liberados aquí anoche el enemigo está huyendo ahora la semana pasada luchamos y cortamos y todo lo que pudimos hacer pero tenemos al enemigo huyendo ven ahora muchos están viniendo entrando en las filas tomando formándose en filas allí está no vendrán ustedes a unirse con nosotros de esta noche a unir sus manos con Dios de esta noche a llegar a estar muertos a las cosas del mundo y aceptar a Cristo como su salvador levantarán su mano antes que oremos digan recuérdeme Dios la bendiga allá atrás yo puedo ver su mano levantada ya muy atrás otro más que de alguno aquí cerca que no sea cristiano diga yo quiero que me recuerde hermano blanca ore por mí mientras usted está orando recuérdeme en su oración yo haré eso muy bien ahora mantengamos nuestros rostros inclinados párrafo 64 ahora Padre Celestial ninguno de nosotros sabemos si estaremos aquí mañana puede que sea esta la última noche que estemos en la tierra algún día yo cerraré esta biblia por última vez algún día yo cerraré mis ojos e inclinaré mi rostro por última vez y cada persona aquí hará la misma cosa no sabemos cuándo llegará ese momento señor sabemos que hay una grande oscura cámara puesta ante cada uno de nosotros ante cada ser humano y es llamado muerte y mientras pensamos del escritor de tanotosis cada vez que mi corazón late estamos a un latido más cerca a esa cámara cada vez que nuestro corazón late y ese reloj hace tic tag estamos un latido más cerca y algún día va a llegar su último latido Dios no deseamos yo estoy rogando por estas personas no deseamos entrar en esa cámara gritando y llorando y deseando más vida y unos pocos minutos más para arrepentirnos Dios queremos entrar allí con de nuevo queremos entrar allí como descendencia de Abraham como la con la promesa en nuestros corazones sabiendo esto que lo conocemos a él en el poder de su resurrección que algún día cuando él llame saldremos de entre los muertos y resucitaremos y no iremos a estar con él para siempre estar con él pido que por estos que levantaron sus manos señor muchos levantaron sus manos ellos son sinceros Dios ellos ellos no hicieron eso con su propio poder tenía que haber un poder dado a ellos y ese fue tu poder y ellos levantaron sus manos para señalar que ellos eran sinceros al respecto Dios está escrito en la palabra que la oración eficaz del justo ahora ninguno de nosotros es justo pero estamos aceptando su justicia y estamos presentando su sangre ante ti estamos presentando su palabra ante ti como él dijo pedid al padre todo en mi nombre y yo os lo haré ante ahora te estamos trayendo esta gente por fe ante ti señor así están ellos han pecado han hecho mal ellos quieren el perdón por sus pecados ellos levantaron sus manos a ti para y para que yo orara por ellos pues les pesa que hicieron eso señor jesús perdónalos que ellos encuentren esa paz verdaderamente dulce que pasa todo entendimiento entendimiento que dios amó al mundo que ha dado a su hijo para que para que ellos tuvieron el valor para levantar sus manos y permíteles que entiendan esto también señor que ellos fueron escogidos o nunca hubieron levantado su mano pues jesús ninguno puede venir a mí si mi padre no le trajere primero permíteles saber que dios el padre está parado a su lado hablándoles al corazón de ellos y ellos han hecho este escogimiento él también dijo el que oye mi palabra y cree al que me envió ha pasado de muerte a vida y no vendrá a condenación más ha pasado de muerte a vida tienen vida eterna dios padre tú no desecharías a ninguno y te pido que tú seas misericordioso con estos y te pido que tú les ayudes y les des de nuevo ahora después de haber citado esa escritura que fuiste tú el que los hizo levantar su mano pues tú lo dijiste así ninguno puede venir a mí si mi padre no le trajere y todo lo que el padre me ha dado vendrá y permíteles saber que sobre esa confesión a sí mismo eso prueba que tú perdonas sus pecados ahora que no se avergüencen de ello que ellos se paren con de nuevo y digan sí yo ahora lo acepto sobre la base de su palabra que yo no iré al juicio de los condenados porque dios habló a mi corazón y yo levanté mi mano que lo aceptaría como mi salvador yo quería ser recordado en oración con cedro padre amén mis amados hermanos y hermanas continuamos con la oración del profeta de este mensaje glorioso y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos mensaje realizado en Long Beach California Estados Unidos día 12 de febrero del año 1961 hermana reina por favor en los párrafos 67 al 73 amén que le bendiga hermanos y hermanas para finalizar el mensaje titulado y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos párrafos 67 ahora con sus rostros inclinados le voy a pedir a cada uno que levantó su mano si cree lo que yo le estoy diciendo a usted cristianos oren Dios dijo esto Jesús dijo ninguno puede venir a mí si mi padre no le trajere primero ahora que lo hizo levantar su mano es el Espíritu Santo allí diciéndole a usted convenciéndolo que usted estaba mal y todo lo que el padre me ha dado o al que le habló vendrá y usted se levantó y usted si levantó su mano yo soy pecador yo quiero el perdón yo hice mal no le echo fuera le daré vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero amén ahora hay una cosa más que yo quiero que hagan el que me confesare delante de los hombres yo le confesaré delante de mi padre y los santos ángeles ahora les estoy pidiendo que hagan una cosa en la bondad de Dios solo piensen cuán bueno él fue al permitirles levantar su mano 68 le hablé a una jovencita cuando todavía yo era un predicador bautista yo estaba en Nazbil Tennessee y me sentí guiado a decirle a ella que yo creía que Dios le estaba dando a ella un llamado final ella me encontró afuera de la iglesia esa noche y ella dijo no me vuelvas a avergonzar así otra vez dije yo no la avergoncé a usted espero que no ella era la hija de un diácono ella dijo yo soy joven y tengo bastante tiempo para hacer eso yo dije jovencita yo nunca la hubiera señalado a usted con mi deseo si yo no hubiera sentido que era correcto nunca hubiera hecho un llamamiento al altar si yo no hubiera pensado y ella me regañó terriblemente 69 como unos dos años después yo estaba allá con mi viejo amigo el hermano Morrison en la iglesia bautista para tener una reunión y cuando estuve allí yo iba caminando por la calle ella era una jovencita amable ella iba caminando por la calle de esto hace 25 años y sus enaguas se le mostraban al colgarle por abajo de la falda oh cuan vil se miraba yo pensé esa no puede ser la hija de aquel diácono y ella me miró como que se rió y volvió su cabeza de lado yo caminé cerca de ella ella dijo hola predicador yo dije ¿cómo está usted? ella se quedó allí en la esquina un ratito dijo ven conmigo a mi cuarto yo dije no gracias estoy un poco deprisa ella metió su mano a su bolsa y dijo ¿te fumas un cigarrillo? yo dije mira ¿no te avergüenzas de decir eso? ella dijo quizás te tomes un trago conmigo yo lo pagaré si tú te lo tomas yo dije deberías tener vergüenza muchacha ¿no te avergüenzas de pedirle a un siervo de Cristo una cosa como esa? yo me empecé a alejar yo dije yo estaré orando por ti ella dijo espera un momento no hay necesidad yo dije ¿por qué? ella dijo ¿recuerdas aquella noche parado allí al lado de ese rosal al lado de aquella iglesia bautista? y yo dije sí ella dijo mi padre todavía es un diácono allí dijo tú puedes contar esto en donde quiera a donde quiera que tú vayas si tú quieres ella dijo aquel sí fue mi último llamado ella dijo ¿sabes qué? desde ese momento dijo yo siempre sentía un llamado en mi corazón para venir a Dios ella dijo pero desde ese momento ella dijo yo me he endurecido más y más miren esta es la declaración que la muchacha hizo ella dijo mi corazón mi corazón está tan duro contra Dios y contra la iglesia y contra todo dijo que yo pudiera ver el alma de mi propia madre freírse en el infierno como un panqueque y yo reírme de ello ven 70 ahora él es misericordioso con ustedes él tocó en su corazón y ustedes levantaron su mano sí señor yo estoy mal ese fue el padre ahora lo confesarán a él lo suficiente que se pondrían de pie yo no les pediré a ustedes que hagan algo más sino que solo que se pongan de pie para que la gente pueda ver que ese fue Dios que les tocó en su corazón ahora recuerden los hijos verdaderamente genuinos Dios tocó a mi corazón yo me quiero poner de pie para que la gente sepa Dios lo bendiga señor Dios lo bendiga jovencito alguien más que se ponga de pie correcto muy bien ahora yo ahora creo yo ahora creo solo pónganse de pie por un momento solo por un momento por favor solo pónganse de pie por un momento todos eso está bien habría otro que se quisiera poner de pie en este momento decir él tocó mi corazón no levanté mi mano pero yo me voy a parar por él ahorita mismo yo me pondré de pie ahorita mismo yo creo que me pondré de pie por él ahorita mismo porque él tocó a mi corazón yo no quiero que mi corazón entre en esa mala condición como esa mientras está tierno yo me pondré de pie 71 ahora yo les digo esto a ustedes sobre la autoridad de la palabra de dios si ustedes se paran por él aquí él se parará por ustedes en el juicio amén el que me confesará delante de los hombres yo le confesaré delante de mi padre y de los santos ángeles amén yo les pediré a ustedes ustedes queridos cristianos que acaban ahora de llegar a ser cristianos en cristo que acaban de recibir la invitación para ser descendencia de abraham que encuentren alguna buena iglesia y sean bautizados dios la bendiga hermana por ponerse de pie así eso está muy bien ahora solo permanezcan de pie yo quiero orar por ustedes otra vez y encuentren una buena iglesia sean bautizados en el bautismo cristiano y busquen el bautismo del espíritu santo hay gente joven parada jovencitos que serán ministros y misioneros que dios bendiga su vida fiel ahora ustedes que tienen su rostro inclinado quiero que abran sus ojos y volteen y miren para ver quiénes son y ahora quiero que ustedes cuando nos pongamos de pie les ofrezcan la diestra de compañerismo como creyentes cristianos digan bienvenidos invítelos a su iglesia o algo ahora todos pongámonos de pie mientras estrechan manos con ellos digan bienvenidos al reino de dios esta noche digan mi bienaventurado hermano peregrino desen la vuelta a todos ustedes y estrechen manos con esa gente ahora mientras cantamos tal como soy sin más decir que a otro yo eso es cristianos sean muy dulces yo estoy mirando hacia el balcón los jovencitos están llorando y la gente estrechando sus manos y tú me invitas a venir bendito cristo eme aquí 72 el hermano butain dice que hay un cuarto de oración en el piso de abajo como llega uno a él hermano cruzando las puertas si ustedes quieren ir allá abajo en un momento y yo le entregaré el servicio a él y quizás algunos de ustedes que no tienen cuantos no tienen el bautismo del espíritu santo levanten su mano y lo están buscando ustedes quieren ser dios los bendiga el que quiera venga es correcto eso la congregación dice amén ahora no están ustedes contentos ustedes que se pusieron de pie y profesaron a cristo esta noche si ustedes se sienten muy bien tocante a eso en su corazón levanten su mano para que la gente vea ustedes que levantaron su mano ustedes que mírenlos allí a todos ellos ciento por ciento sí señor eso es cuántos de ustedes están contentos que son cristianos esta noche levanten sus manos setenta y tres qué dice la biblia su descendencia poseerá las puertas del enemigo amén nosotros vencimos esta noche en cristo nuestro gran conquistador derrumbamos los muros de pecado derrumbamos las paredes de indiferencia y almas entraron marchando al reino de dios para levantarse en la resurrección en el día postrero no estamos contentos la congregación dice amén muy bien hermana yo le amo yo le amo porque él a mí me amó todos ahora todos juntos yo le amo yo le amo porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz amén o no lo aman ustedes miren no se vayan ahora yo quiero que ustedes hagan algo por mí miren cuando la cantemos otra vez quiero que estrechen manos con alguien enfrente de ustedes con alguien detrás de ustedes con el que está a la derecha y a la izquierda y digan Dios le bendiga hermano o hermana peregrino estoy contento de estar aquí en la casa de Dios con usted hagámoslo ahora mientras la cantamos yo y él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz levantemos nuestras manos a él yo le amo los entrego a ustedes a su pastor amén Dios le bendiga mis hermanos amén hermana reina Dios le bendiga la lectura mis amados hermanos y hermanas hemos concluido con este glorioso mensaje titulado y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos predicado en Long Beach California Estados Unidos día 12 de febrero del año 1961 que quede bien plasmado en cada uno de vuestros corazones que quede hambre de todos o Amén, hermanos y hermanas, nuestro siguiente mensaje a ser titulado, perdón, a ser lecturado, se titula, Yo soy, no temáis, servicio realizado también en Long Beach, California, Estados Unidos, día 13 de febrero del año 1961. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 1 al 10. Amén, hermanos. Continuando con, iniciando el mensaje, Yo soy, no temáis, párrafo 1. Gracias, hermano Bordes. Se pueden sentar. Considero un gran privilegio el estar aquí en la Casa de Dios esta noche para ministrar a sus hijos enfermos. Y nos sentimos mal que no tengamos el espacio suficiente para que ustedes se sientan. Mientras veníamos por la calle, hubo tres o cuatro automóviles que se iban. Y luego nos fuimos por este lado. Y allí había una fila de gente yéndose de la iglesia. Pues no había lugar para entrar. Y quizás para el siguiente domingo, si nos esforzamos, quizás pudiéramos conseguir el auditorio allí para la noche de clausura y pudiéramos meter a todos. Cuando uno tiene una multitud congestionada, llega un punto que la gente se pone nerviosa. Y cuando uno pone a la audiencia nerviosa, el Espíritu Santo no puede orar. Uno tiene que venir a Dios reverentemente, quietamente, creyendo, sin ninguna interrupción. Y entonces el Espíritu Santo es más fácil para Él lidiar con nosotros. Ciertamente disfrutamos unos momentos maravillosos de esta semana aquí en la iglesia. He estado hablando en los servicios, en los temas de Abraham edificando fe para esta noche de servicio de sanidad. Nosotros hemos designado esta parte del servicio para orar por los enfermos. Ahora, me gustaría que cada uno tenga un buen agarre de la palabra de Dios. Primero porque la sanidad está en la expiación. Si la antigua expiación produjo sanidad, esta es una expiación mucho mejor. Por supuesto, tendría sanidad en ella. Y la Biblia dice, más el herido fue por nuestras rebeliones y por su llaga fuimos curados. Ahora, la sanidad no está en un ser humano. Ahora, la sanidad es una bendición redentiva de Dios que ya ha sido comprada para ustedes en el Calvario. La salvación absolutamente no es algo que sucede esta noche. Su salvación fue comprada para ustedes hace 1900 años, cuando Cristo murió por ustedes en el Calvario. Él, allí es en donde su salvación fue comprada. Tres. Ahora, ustedes la tienen que aceptar como su propia experiencia. Ustedes dicen, yo soy un pecador y Cristo murió por mí. Yo soy por el cual Él murió. Así que, por lo tanto, esta noche, yo vengo en base de la sangre derramada. Y yo acepto mi salvación sabiendo que no hay nada que yo mismo pueda hacer. Y yo estoy confiando en Él totalmente y completamente esta noche. Y creyendo que Él me salva de acuerdo a su promesa. Entonces, usted es salvo. No importa si usted tiene una sensación o no tiene una sensación. Usted es salvo por fe en la obra consumada del Calvario. Miren, de esa misma manera ustedes son sanos. Cuando ustedes, ahora, ustedes dicen, bueno, entonces, yo ni siquiera tengo que ir a la iglesia para ser salvo. Eso es verdad. En donde quiera que ustedes cumplan los requisitos de Dios, allí es en donde ustedes son salvos. En donde quiera que ustedes cumplan los requisitos de Dios, allí es en donde ustedes son sanos. Cuatro. Ahora, Dios no puede cambiar su opinión sobre cosas. Entonces, nosotros constantemente estamos diciendo eso. Que nuestro, estamos solemnemente basado, basando nuestra fe sobre la palabra del Señor. Pues cuando Dios dice algo, Él no se puede retractar. Él es Dios. Él es infinito. Toda decisión es perfecta. Y ahora, si Él hizo su decisión aquí y es perfecta, miren, Él no puede hacer una decisión más perfecta en otra edad. Él tiene que hacer la misma decisión porque si Él no la hiciera, a Él le faltaría algo, una decisión que Él hizo para aquella. Y si Él hizo la decisión incorrecta allá, bueno, entonces, si Él hizo una decisión diferente aquí, mejor dicho, que la que hizo allá, entonces Él hizo una decisión incorrecta aquí. Y si Él hizo algo incorrectamente, entonces Él no pudiera ser Dios, ¿ven? Así que ustedes deben recordar que cuando el Señor dice algo, eso es exactamente lo que será. Cinco. Y ahora, ustedes mismos, ahora, muchas veces yo he visto gente agarrarse de la fe y la trata de alcanzar. Muchas veces la gente pasa por encima de ella. La fe es tan sencilla. Solo es... En la Biblia, ¿se fijaron ustedes con qué aplicaban la sangre? Era con hisopo. Bueno, el hisopo solo es una hierba común allá en Egipto. Y también en Palestina. Ustedes la encuentran creciendo en las hendiduras de los adobes y demás. O allí en el suelo. Es solo una hoja verde de tres espinas en forma de diamante, con una florecita en ella. Ustedes la pueden recoger en cualquier parte. Es el hisopo. Con eso, ellos aplicaron la sangre en el quintel de la puerta. El hisopo. Y la razón que ellos lo hacían con hierba era porque representaba la fe. ¿Cómo aplican ustedes la sangre? Por fe. No algo súper, sino solo por fe común. Por fe común que ustedes ya tienen. De esa manera, ustedes aplican la sangre. Como decir, yo voy a salir y me voy a subir a mi automóvil y me voy a ir a casa. ¿Cómo saben ustedes que van a hacer eso? Ustedes no están seguros de eso. Ustedes casi están seguros de eso, pero ustedes creen que lo van a hacer. Entonces, ustedes siguen, lo hacen y siguen adelante. De esa misma manera es la sanidad. Solo crean en el Señor Jesucristo. Acéptenlo como su sanador sobre las bases de su sangre derramada. Que él fue herido por las rebeliones de ustedes. Por su llaga ustedes fueron sanados. No serán sanados, sino que ya fueron. Tiempo pasado. Ustedes ya han sido sanados por su llaga. Yo pienso que esa es una cosa de lo más maravillosa. Por su llaga fuimos nosotros, en tiempo pasado, sanados. Miren, el señor Roberts, el señor Tommy Oswald, el señor Allen, o tantos hermanos en el campo que tienen un ministerio de poner manos sobre los enfermos y orar por ellos. Y allí es donde yo obtengo la crítica. Tú no oras por bastante gente. Ahora, esos hermanos cristianos, yo creo que ellos tienen un ministerio de parte de Dios. Y ahora, ellos oran por cientos y cientos en una noche. Ahora, eso es tal vez, ahora, yo sí creo con todo mi corazón que ellos están haciendo lo que Dios les dijo que hicieran. Ese es un ministerio. Ahora, pero si ustedes solo me soportan un momento, yo creo que hay una manera más elevada para alcanzar a Cristo. que poner manos. Porque si ustedes se fijan, el paciente puede decir esto. El hermano fulano de tal puso manos sobre mí. Y yo sentí el poder de Dios saliendo a través de sus manos. Eso mete al hombre en ello otra vez. Pero esa era una tradición judía. Si ustedes se fijan, el sacerdotito dijo, ven y pon tus manos sobre mí. Y ella sanará. Ahora, él era judío. Pero el romano, el gentil, dijo, yo no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente vi la palabra y mis siervos vivirán. ¿Ven ustedes en dónde estaba esa fe romana? La colocó en Jesús. Él continuó y dijo, yo soy hombre bajo autoridad. Él era un centurión, lo cual significa que había bajo de sus órdenes una centuria. Cien hombres. En el ejército romano. Él dijo, yo le digo a este ve y va. Y al otro ven y viene. Él sabía que todo lo que estaba bajo su jurisdicción, él tenía control de ello. Y le tenía que obedecer. ¿Qué dijo él entonces cuando él confesó a Cristo? Dile a mí. Él dijo esto. Tú eres. Tú tienes poder sobre todo. Sobre cualquier enfermedad. Solamente di la palabra. ¿Qué dijo Jesús tocante a eso? Él se volteó y él ciertamente honró a ese romano. Él dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Ven? No ven y pon tus manos sobre él, sino solamente di la palabra. Ahora, allí es donde estamos tratando de llevar a la gente. A creer que él, que no es algún ser humano, es el Señor de ustedes, Jesucristo. Es lo que él hizo por ustedes. Ahora, la gran cosa que parece que le sucede hoy día a la gente es que ella trata de pensar que nosotros servimos a una clase de Dios histórico. O que un día él fue un gran sanador. O que él un día fue grande. Pero que hoy día es solo una memoria. Un asunto histórico. Eso está mal. La Biblia dice que él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y él vive. Si él todavía está vivo y si él todavía vive, él tiene que ser el mismo en naturaleza, el mismo en poder, el mismo en actitud. Él es el mismo Jesús, Hebreo 13.8. El mismo ayer, hoy y por los siglos. Si hubiera alguna manera que yo pudiera... Bueno, entonces, yo no soy un doctor. Yo no sé nada, tocante medicina u operaciones. Yo la honro y creo en medicina y en operaciones. Yo creo que ellas son bendiciones enviadas de Dios para nosotros. Pero algunas veces llegamos al lugar en donde estar más allá de lo que nuestra ciencia médica puede controlar. Entonces, cuando llega a eso, yo pienso que en lugar de ceder y morir, tenemos derecho a venir al gran médico. Nueve. Si su doctor familiar no lo puede ayudar, usted tiene el derecho a ir a un especialista. Y si el especialista no lo puede ayudar, entonces vayamos al especialista de los especialistas. A Jesús. Por eso es que yo estoy aquí. No para quitarle el paciente al doctor, sino para orar por el paciente del doctor, el hijo de Dios y mi amigo. Para eso estoy aquí. Ahora, la medicina no sana. Todos sabemos eso. No hay una medicina que reclame sanar. Los doctores no reclaman eso. La medicina es una ayuda a la naturaleza. Dios es el sanador. Nunca ha habido alguien que sanó por la medicina. La medicina no lo puede hacer. La sanidad es una formación de tejidos. Y no hay nada que forme tejidos, sino la vida. Eso desarrolla tejidos. Ahora podemos hacer cosas grandes colocando en posición un hueso. Pero miren, eso no sana el hueso. Solo lo pone de nuevo en su lugar para que Dios lo sane. Algo tiene que producir el calcio y demás para sanar ese hueso. Ahora, el doctor, eso lo que ustedes deben hacer es ir al doctor y que lo coloque en posición, pero si Dios no lo sana, nunca sanará. Ahora, si ustedes tienen un diente malo, el doctor se los puede extraer, pero él no lo puede sanar el hueco en la ansía, ni el tejido que él destrozó. Él puede quitar el apéndice o un crecimiento en su costado o algo, pero él no puede sanar el lugar donde lo sacó. Él lo puede sacar, pero no puede sanar. La medicina no sana. Ninguna medicina sana. Únicamente lo mantiene limpio mientras Dios sana. Y debemos guardar eso en mente. Párrafo 10 por último. Y ahora, esta noche, mientras nos acercamos a él para sanidad. Miren, me gustaría preguntar estas solas cosas. ¿Cuántas personas aquí levantarían su mano a esto? Que ustedes creen que la Escritura declara en Hebreos 13.8 que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Gracias. Entonces, si ustedes creen eso, si la Escritura dice eso, entonces ustedes deben recordar que lo que la Escritura dice es la verdad. Ahora, Jesús dijo cuando él estuvo aquí en la tierra que él no hizo por sí mismo ninguna de las obras. Todos nosotros estamos conscientes de eso. Él dijo, no soy yo el que hace las obras. Es mi Padre que habita en mí el que hace las obras. Eso es verdad. ¿No lo es? La congregación dice amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana. Dios le bendiga. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Yo soy, no temáis. Es predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 13 de febrero del año 1961. Vamos a continuar con la lectura. En los párrafos 11 dice Y en San Juan 5, 19 Un segundito Y en San Juan 5, 19 Él fue cuestionado tocante a que él pasó por un estanque en donde había miles de personas siliciadas, ciegas, cojas y paralíticas. Y él encontró a un hombre acostado en un lecho. Y él sabía que él había estado en esa condición por 38 años. Y él lo sanó y se fue. Y dejó a esa multitud de gente acostada allí. Y él fue cuestionado. Me supongo que si él tuviera, estuviera en un cuerpo físico andando entre nosotros esta noche e hiciera la misma cosa él sería cuestionado otra vez por nuestras autoridades. Y él dijo estas palabras Miren, reténgalo en su corazón De cierto, de cierto os digo No puede el hijo hacer nada por sí mismo sino lo que ve hacer al padre Porque todo lo que el padre hace, también lo hace el hijo igualmente. Ahora, ¿cuántos saben que esa es la verdad escritural? Entonces Jesús nunca hizo ningunos milagros hasta que Dios se los mostró a él por visión ¿Qué hacer primero? Si no es así, entonces él dijo algo que no era así Y eso hace las escrituras incorrectas Y entonces, ¿en dónde estamos? Ven, él nunca hizo un milagro solo a la bienaventura Ningún profeta lo hizo a la buena aventura Ellos únicamente lo hacían a medida que Dios les decía y les mostraba que hicieran Parapodose Ahora, cuando Jesús estuvo ahí en la tierra Él mismo declaró ser el Mesías Y Juan declaró que había una señal mesiánica que lo seguía a él Y el Antiguo Testamento reclamó que habría una señal mesiánica Y él probó esa señal mesiánica al pueblo Que él era el Mesías De la manera que ellos lo reconocieron Era porque él era un Dios, profeta Moisés, el que ellos habían seguido Dijo, el Señor vuestro Dios levantará un profeta como yo Sabemos eso Estamos conscientes de eso Y entre los judíos y los samaritanos Él mostró esta señal Pero por supuesto, él nunca lo mostró entre los gentiles Porque nosotros éramos paganos en aquellos días Nuestra gente lo era Los gentiles, los romanos Nosotros no estábamos buscando a ningún Mesías Y el Mesías únicamente aparece a aquellos que lo están buscando De esa manera Aparecerá por segunda vez a los que le esperan Así que nos conviene esta noche estar esperando por él Y vigilando por él Para que no se nos pase desapercibido cuando él venga Parapodose Ahora, Jesús antes de partir Estoy citando estas escrituras antes que empiece mi mensaje Jesús antes de que partiera de la tierra Él dijo todavía un poco Y el mundo no me verá más Ahora, el mundo ahí es la palabra Cosmos Lo cual significa el orden del mundo ¿Ven? El mundo ya no me verá más Pero vosotros me veréis Esa es la iglesia Porque yo estaré con vosotros Aún en vosotros Hasta el fin del mundo Ahora, todos sabemos que la escritura dice eso Ahora, entonces eso hace a Jesús el mismo ayer Hoy y por los siglos Ahora, fíjense bien La escritura dice en primera de Timoteo 3.16 E indiscutiblemente grandes Del misterio de la propiedad Dios fue manifestado en carne Él fue llamado Emanuel Él estaba únicamente en un solo hombre Pero él, cuando él, ese solo hombre Siendo el hijo de Dios Dio su vida para santificar a su iglesia Para que él pudiera regresar en la forma del Espíritu Santo Y estar en su iglesia universalmente Las obras que yo hago Vosotros las haréis también La misma clase Más que estas haréis Porque yo voy al Padre Para que él pudiera regresar En la forma del Espíritu Santo Y estar en su iglesia universal Parapu 14 Mi confesión esta noche Es que Jesucristo está vivo y no muerto Él vive en su iglesia Sin embargo, muchos de nuestros credos Lo han forzado a él estar afuera Como la Biblia Vemos en la edad de la iglesia de la Odisea La última edad de la iglesia La cual es la edad de Pentecostal En la que ahora estamos Que Jesús estaba parado afuera de su iglesia Tocando en la puerta Tratando de volver a entrar Yo reprendo y castigo a todos los que amo Tratando Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él y cenaré con él Ahora, sobre esto Sobre esta confesión que Si podemos ver esta noche En este edificio Que Jesús todavía está vivo Y podemos probar Más allá de una sombra de duda Que Jesucristo, el Hijo de Dios En la forma del Espíritu Está aquí mismo en este edificio Entonces, si él es del mismo ayer Hoy y por los siglos Él actuará de la misma manera Que actuó ayer Hoy y por los siglos Su compasión y amor serán lo mismo Para Poquince Y fue basado sobre la base de Si puedes creer Yo puedo Yo hago lo que el Padre me muestra Como la mujer que tocó su manto Y salió virtud de él Él miró para todos los lados Sobre la audiencia Hasta que él encontró a la mujer Que lo tocó Él dijo Le dijo a ella que su flujo de sangre Había cesado Porque su fe la había salvado ¿Se fijaron en esa palabra salvado? Síganlo por toda la Biblia Y vean si no es la misma palabra griega Cada vez Soso Significa salvado físicamente O salvado espiritualmente O de las dos maneras Es traducida de la misma manera En ambas ocasiones en el griego Soso Tu fe te ha salvado Te ha salvado ¿De qué? Del pecado Te ha salvado De que Del flujo de sangre Tu fe te ha salvado Y todo está basado Sobre la fe Bárrafo 16 Ahora Encontramos que cuando Jesús Estuvo aquí Y él mostró Que él mismo era el Mesías Hubo muchos de ellos Que no le creyeron Y ellos lo quisieron Clasificar como un adivino Un belzibú Un demonio Que estaba haciendo La obra de Dios ¿Algunos de ustedes Recuerdan eso en la Biblia? La congregación Dice amén Muy bien Jesús dijo Yo los perdono por eso Pero cuando venga El Espíritu Santo A hacer la misma cosa El que hable contra él No le será perdonado Ni en este siglo Ni en el otro venidero Y él prometió Que en la edad gentil Al terminarse La edad gentil Habría la misma clase De señal mesiánica Como al terminarse La edad judía Como al terminarse La edad samaritana Las tres clases de gente La gente de Cam La de Sem Y la de Jajué Y al fin de la edad gentil Si de esa manera Él mismo probó ser el mesías Al terminarse La de los gentiles Al terminarse La de los judíos Y al terminarse La de los samaritanos Entonces él tiene que actuar De la misma manera Para los gentiles Si nos basamos Solo sobre teología Entonces él Él mismo Se le presentó Falsamente Si él les probó Ser el mesías A ellos De la manera Que él lo hizo Y no nos permite Tener la misma señal Párafo 17 Pero si ustedes Escuchen atentamente Escuchen ustedes En sus sillas Y camillas Si ustedes ponen Mucha atención Ahora Ahora lo único Que él mismo Puede probar Es que está vivo Pero tocante A su sanidad Es un producto Terminado Si él Estuviera parado Aquí esta noche Con este traje Que él me dio Él no los pudiera Sanar a ustedes Aunque ustedes Vinieran y lo rogaran Y le suplicaran Él no puede Hacer lo que Él ya lo ha hecho Él Lo ha puesto En sus manos En base a su fe Él no los puede Salvar a ustedes Contra su propia Manera Contra su propia Voluntad Ustedes están En libre Albedrío Ustedes lo pueden Rechazar Ustedes lo pueden Aceptar ¿Me entienden Claramente ahora? Él no los puede Sanar en contra De la voluntad De ustedes Él no los puede Salvar en contra De la voluntad De ustedes Pero él sí Se puede dar A conocer En sus promesas Entonces ustedes Lo aceptan Sobre esas bases ¿Cuántos entienden Eso ahora? La congregación Dice amén Ahora Inclinemos Nuestros rostros Entonces Mientras oramos Parapodicio 8 Bondadosísimo Y santo Padre Quien trajo De nuevo De entre los muertos A nuestro bendito Señor Y lo ha presentado A nosotros Como un sumo sacerdote Que vive Eternamente Para interceder Sobre nuestra confesión De lo que Él ha hecho Por nosotros Está sentado Esta noche En el trono De Dios A la diestra De la majestad Como un sumo sacerdote Que se compadece De nuestras debilidades Nos estamos acercando A tu santidad Esta noche Señor Y a tu trono De gracia Por medio De su nombre Todo suficiente Que él nos dio Todo lo que pidieres Al Padre En mi nombre Lo haré Ahora Padre celestial Hay muchos Que han estado Esperando esta semana Sentados en el edificio Bajo anticipación Esperando que llegara Esta noche Ellos dicen Que cientos No han podido Entrar al edificio Dios Padre Yo te pido Que tú mismo Como te manifiestes Tan claramente A estas personas Que no haya una sola persona Débil en nuestros medios Oh gran espíritus Oh gran espíritu santo Su sanador Que los que no son salvos En la biblia Escrituras Y fueron rápidamente 1961 Hermana reina Hermana reina Por favor En los párafos 21 al 30 Amén Dios le bendiga Hermanos y hermanas Continuando con la lectura Amalogar rápidamente Diciendo No ardía Nuestro corazón En nosotros Mientras nos abría La palabra Era extraño Pero algo Me estaba hablando A mí Todo el tiempo Concedelo Padre Y te alabaremos Mientras vivamos Y siempre Lo recordaremos Porque lo estamos Pidiendo Sinceramente En el nombre De Jesucristo Amén Ahora Solo por unos Cuantos minutos Me gustaría Llamar su atención A San Mateo 14 27 Pero enseguida Jesús Les habló Diciendo Tened ánimo Yo soy No temáis 22 Ha de haber sido Como en el tiempo De la puesta del sol Había sido Un día terrible Había miles De miles De gente Que se había reunido Alrededor Pero el corpulento Pescador Con su grande Espalda Musculosa Y músculos Fuertes Estaba Empujando La barquilla De la ribera Arenosa Del mar Ellos Iban a la otra Ribera Pues su señor Les había Ordenado Que cruzaran A la otra Ribera Mientras Él Despedía A la gente Y mientras Simón Quizás El más El más grande El más grande Entre ellos Empujó La barquilla De la orilla Y se subió Con el resto De los apóstoles Y se sentó Como a la mitad De la barca Y tomó Su remo En su mano Y tal vez Remaron Dos o tres Veces Y luego Movieron Sus manos De un lado Al otro Despidiéndose De la congregación Que estaban Dejando En la ribera Y ellos Estaban Llorando Algunos De ellos Regresen A vernos Otra vez Nos gustaría Ir con Ustedes Porque Les habían Ganado Sus corazones Y ellos Amaban A esos Hombres Ellos Habían Visto La mano De Dios Moviéndose Con ellos Y ellos Sabían Que eran Siervos De Dios Veintitrés El sol Se estaba Poniendo Rojo A medida Que pasaba Sobre las Montañas Galileas Y las Calles Se aquietaron Y el cielo Se piñó De arreboles Y se Empezó A volver Oscuro Cuando me Imagino Que dejaron De remar Por un rato Y yo creo Que ha de haber Sido El joven Juan Él era El más Joven Entre ellos Probablemente Un hombre En sus Treinta Y cuando Ellos Se detuvieron Para descansar Solo un poquito Porque la barca Estaba hecha De madera Pesada Y los Remos Eran Grandes Y estaban Pesados Y había Un hombre En cada Remo Grande Y era Pesado Y probablemente En la quietud De la tarde Los vientos Se habían Asentado Y no había Una Olita En el mar Y ellos Habían remado Muy duro Juan Ha de haber Sacado El remo Y dicho Hermanos Escuchemos Su conversación Él pudo haber Dicho algo así Nosotros Podemos Descansar Seguros Que no Estamos Siguiendo Alguna clase De engañador Ustedes Saben Yo recuerdo Cuando yo era Un muchachito Él pudo haber Dicho Yo recuerdo Que mi madre Tomaba Los pergaminos De la biblia Y ella Acostumbraba Sentarse Y contarme Las historias De nuestro pueblo Cuando ellos Vinieron a esta Tierra Que Dios Les dio Y que gran momento Ellas disfrutaron Viniendo Cuando ellos Salieron de Egipto Y Jehová Los alimentó En el desierto Por 40 años Y yo le decía Mamá ¿Cómo conseguían Ellos algo Para comer En el desierto? 24 Y yo recuerdo Que mi hermosa Madrecita judía Decía Juan Carillo mío Dios hacía Llover El pan De ellos Del cielo Cada noche Y yo le decía A ella esto Mami ¿De dónde Consiguió Dios Hornos Tan grandes Para hacer el pan? Bueno Mira cariñito Dios es un creador Él no tiene Que tener hornos Él solo habla Y él crea Su palabra Es creativa Y hermanos Hoy día Cuando yo me paré En esa roca Detrás de él Y lo vi a él Tomar esos Cinco panes Y dos peces Y partió Ese pan Y alimentó A cinco mil Yo supe Que él tenía Algo que ver Con ese Jehová Quien podía Crear Ven ustedes Hermanos Si él es Quien nosotros Creemos que es Y si sabemos Que él es El hijo de Dios Entonces sus obras Serán como las de Dios Porque él dijo Si no hago las obras De mi padre No me creáis Veinticinco Así que eso Lo concluyó Para siempre Para mí Pues yo sé Que la Biblia dice Que de esa manera Jehová creó pan Y hermanos Y hermanos Él no lo cocinó Él no lo horneó Él no fue al mar Para pescar peces Ni tampoco Él cocinó El pescado Él solo partió Un pedazo De un pescado Cocinado Y cuando él Él metió Su mano Había otro Pedazo De pescado Ya cocinado Yo le quiero Preguntar Algo a esta audiencia ¿Qué clase De átomo Soltó Él allí? Él nunca Sembró trigo E hizo pan Él solo Tomó el pan O el panecito Y él lo partió En dos Y se lo dio A Simón Y cuando él Miró Para darle A Andrés Un pedazo Otro había crecido Yo lo observé Hacer eso Cinco mil veces O más Para mí Él Él es Jehová Él es un creador Yo solo deseo Que mi madre Hubiera podido vivir Para ver eso O que hubiera estado Aquí hoy Para mirar eso Como me hubiera gustado Haber ido Y haberla encontrado Y abrazado Y decir Madre Ese es Ese Jehová Del que tú hablabas Pues él Es el creador Sus hijos Tenían hambre Igual que ellos Tuvieron hambre En el desierto Y él proveyó Pan de los cielos Y alimentó A dos millones Y medio De gente Y hoy aquí Parado En la tierra Viviendo En la forma De su propio hijo El Señor Jesús Nuestro Salvador Yo lo vi Con el poder De su padre Partir el pan Y repartirlo El mismo poder Creativo Por lo tanto Yo sé que él Es verdaderamente El hijo de Dios Yo lo creo Veintiséis Simón Sentado Enfrente de él Al otro lado De la barca Limpiando El sudor De su frente Él dijo Hermanos Me gustaría Dar mi testimonio Ustedes saben Hay algo Tocante A cuando los cristianos Se reúnen Y empiezan A testificar Sencillamente No hay fin A eso Ellos sencillamente Siguen adelante Uno tiene que tener Algo que decir Porque él Es tan bueno Con nosotros Al grado Que lo queremos Expresar De alguna manera Y nosotros Nunca encontramos Un lugar Para detenernos Él Es tan bueno Simón El pescador Fornido Yo me lo puedo imaginar Dando su testimonio Él dijo Oh mi hermano Andrés Sentado aquí Delante de mí Recuerdo cuando Él me decía Que había encontrado A alguna clase De profeta Y él vino Y me llevó A la reunión Un día Y recordé Lo que mi padre Me decía Y ustedes hermanos Saben que mi padre Era un fariseo Y yo me quedé En nuestra denominación Nuestra Porque yo también Era un fariseo Él era un fariseo 27 Y él dijo ¿Saben ustedes Lo que sucedió? Yo recuerdo Escuchar a mi padre Antes que él Partiera de la tierra Cuando él Se estaba Envejeciendo Y su cabello Estaba canoso Un día Él me sentó A un lado De la barca Y dijo Simón Mi hijito Tu papi Siempre ha creído Que viviría Para ver el día Que vería Al Mesías Pero yo no sé Ahora Si lo veré O no Pueda que yo Sea llamado En cualquier momento Para contestar Pero Simón Mi padre Me dijo esto Y yo te lo estoy Diciendo a ti Ahora En el día Del verdadero Mesías Habrá Muchas cosas Que se levantarán Simón Que serán falsas Y sabemos Que la Biblia Dice Que eso sucedió Siempre sucede Pero Simón No seas engañado Hijo Si viene En tu día Mira Simón Te vas a tener Que quedar Exactamente Con la escritura Para conocerlo A él No tomes Lo que alguien Más te dice Al respecto Quédate Con la escritura Simón 28 Mira La Biblia Dice Nuestro profeta Moisés Nos dijo Que el Señor Nuestro Dios Levantaría Un profeta Como él Mira Simón Este Mesías Será un profeta Y la señal Que él dará Que él Es un profeta Que él Que él Es el Mesías Será una señal De profeta Y Simón Tú sabes Que nosotros Siempre creemos En nuestros profetas Porque cuando Nuestro profeta Habla Y lo Que dice Se cumple Entonces Dios Nos dice Que oigamos A ese profeta Yo estoy Con él Pero si él Habla Y no se Cumple Entonces no Le teman A ese profeta Pero si lo que Él dice Se cumple Ahora Han pasado 400 años Simón Desde nuestro Último profeta Sabemos que el Próximo profeta Que se levante Va a ser El Mesías Y tú Espéralo a él Él hará La señal De profeta 29 Y un día Después de haber Estado en el mar Después de haber Pescado con la red Toda la noche Y estar desanimado Andrés me dijo Mi hermano Sentado delante De mí aquí Que él Iba a estar En un cierto lugar Cuando estábamos Llevando nuestras Barcas a la orilla Yo vi A todas las mujeres Y hombres Salir de sus Chocitas Y reunirse A lo largo De la orilla Del mar Me preguntaba A qué se debía Todo eso Y Andrés Dijo Simón Tú debes Venir conmigo Hoy Pues el Mesías Va a hablar Hoy aquí Bueno Él dijo Bueno Yo no creía Que ese Podría ser El Mesías Pero yo recordé Lo que mi papá Me dijo Y cuando yo llegué Ante su presencia Cuando yo lo oía Él hablando Antes que yo Llegar allí Había algo Diferente Tocante a él Parecía ser Un hombre Que sabía Lo que Él Estaba hablando Él no estaba Hablando Como un escriba Él estaba hablando Como un hombre Que sabía De lo que Él estaba hablando Y él volvió Su cabeza Para verme Llegar Y tan pronto Como él me vio Él me miró En la cara Y dijo Tu nombre es Simón Tú eres el hijo De Jonás Hermanos Eso lo concluyó Para siempre Para mí No únicamente Él me conocía A mí Sino que Él conocía A mi piadoso Y anciano padre Que me dijo Que esperara Esa señal Por lo tanto Yo supe Que ese Era el Mesías Amén Porque era la señal Que mi padre Me dijo Que la Biblia Dice Que le seguiría Y lo haría A él El Mesías Por lo tanto Yo sabía Que él Era el Mesías Párrafo 30 Ha de haber sido Entonces Felipe Sentado Atrás Cerca de la popa De la barca Que se volteó Puso su brazo Sobre Natanael Y dijo Natanael Testificó Testifico yo O testificas tú Natanael Siendo siempre Un caballero cortés Él dijo Hazlo tú Testifica al respecto Felipe Bueno Él dijo Cuando yo vi Eso Sucederle a Simón Yo estuve seguro Que ese Era el Mesías Porque él estaba Mostrando la señal Del Mesías Así que por lo tanto Yo sabía Que mi buen Y viejo amigo Aquí Felipe Era O mejor dicho Que Natanael Era un gran Erudito De la Biblia Y que él Había estudiado La Biblia Él sabía Lo que el Mesías Sería Así que yo Me fui rodeando La montaña 15 millas 24 kilómetros Hasta que llegué A la casa De Felipe O mejor dicho La casa de Natanael Y toqué En la puerta Su esposa Me dijo Que él estaba Allá En la huerta Yo fui allá Y lo encontré De rodillas Orando Oh Dios De Israel Allí es cuando Algo sucede Cuando ustedes Empiecen A orar Envíanos Liberación Amén Dios le bendiga Mis hermanos Amén 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 Dios le bendiga La lectura Continuamos Con este glorioso Mensaje Titulado Yo soy No temáis Predicado En Long Beach California Estados Unidos Día 13 de febrero Del año 1961 Continuamos Hermana Rosalia Por favor En los párrafos 31 al 40 Amén Hermanos Continuando Con el mensaje Yo soy No temáis Párrafo 31 Y me quedé parado Atrás Y en mi corazón Yo le di Gracias a Dios Que yo tenía El mensaje Para él Que Dios Me había usado Para llegar A mi amigo Rodeando la montaña Y cuando él Se levantó Y sacudió El polvo De su ropa Yo dije Natanael Y él dijo Felipe Estoy contento De verte Rápidamente Le dije Ven y vea Quién hemos encontrado A Jesús A Jesús de Nazaret Él es el Mesías El hijo de José Ustedes saben Que Natanael Siendo un erudito Tan grande Y un fariseo Tan verdadero A tal grado Que él dijo Mira Espera un momento Mira Espera un momento Ahora Felipe De seguro No te has ido Tras un capricho O alguna locura Ahora tú sabes Que si el Mesías Hubiera venido Él hubiera venido A nuestra organización Él se daría A conocer A nosotros Él iría A Caifás El sumo sacerdote Él nunca hubiera nacido En Nazaret Él nunca lidiaría Con ese montón De santos rodadores Y demás Allá Tú sabes Que si él viniera Viniera a nuestra iglesia Porque nosotros Somos los fariseos 22 Pero ustedes saben Esa actitud Nunca ha dejado A la gente Y Dios tampoco Ha cambiado Él hace Lo que él quiere hacer Él hace Lo que él dijo Que haría Él viene Él no tiene Que venir A ninguna organización Él solo viene A la gente Así que nos damos Cuenta Él dijo Bueno Mira Ven y ven Él dijo Mira, mira, mira Felipe Yo creo que tú Eres un buen Elvito Y yo no entiendo Cómo es que tú Te dejaste Engañar Por una cosa Tal como es Y yo le dije Yo te quiero Preguntar algo ¿Sabes tú Las santas escrituras? Sí Yo las he estudiado Desde el niño Muy bien Dime entonces Dime entonces Si tú sabes Las escrituras ¿Cómo va a venir El Mesías Cuando venga? Bueno Él nacerá De una virgen ¿Y qué clase De vida Vivirá él? ¿Qué clase De señal Nos dará él? Tú sabes Que somos judíos Que nosotros Buscamos señales Dios nos dijo Que nos fijáramos Bien en el profeta Y nos fijáramos Lo que él dijo Si se cumplía Él era profeta De Dios ¿Qué clase De señal Dará el Mesías? Bueno De acuerdo A las escrituras Él será un profeta 23 Ahora Yo te quiero Preguntar algo ¿Recuerdas A ese pescador Al que tú Le compraste Ese pescado Aquel día Y él no podía Firmar su nombre En el recibo? Sí Oh Su nombre Era Simón Sí Yo conocí A su padre Anciano Allá en La En la Sí Bueno Bueno Tan pronto Como él entró En la presencia De este Jesús Nazaret Él lo miró Directamente A la cara Y le dijo ¿Cuál era su nombre? Y le dijo De quién era Él Él era hijo Bueno No me sorprendería Natanael Que cuando tú Llegues ante él Si él te dice Quién eres tú Oh Dijo él Mira De Nazaret ¿Puede salir Algo de bueno? Bueno Yo pienso Que él Dio una buena Respuesta Una respuesta Que debería satisfacer A todos Él dijo Ven y ve No se quede en casa Y lo critique Venga Dese cuenta Venga y vea Por usted mismo Usted debería estar Así de preocupado Venga Y vea Examínelo Por las escrituras Vea qué es 34 Y mientras iban Caminando Rodeando la montaña Hablando Pronto llegaron Al lugar En donde estaba Jesús Orando por los enfermos Quizás él estaba En la fila de oración O quizás él Solo estaba En la audiencia Pero tan pronto Como él se acercó Jesús lo miró Y le llamó Su atención Ustedes saben Hay algo Tocante a esa escritura Mis ovejas Conocen mi voz Él llamó Su atención Y él dijo He aquí un israelita En quien no hay engano Yo dije eso En una ocasión A un hombre Dijo Seguro que sí Él estaba vestido Como un israelita No Todos ellos Vestían igual Los árabes Los judíos Y los griegos Todos ellos Vestían igual En el vestuario Bienestar Dijo He aquí un israelita En quien no hay engaño Eso le cortó Sus alas Fíjense bien Lo que Natanael dijo Rabí Lo cual significa Maestro Gran maestro Rabí Esta es la primera vez Que tú me ves Esta es la primera vez Que yo te he visto ¿Cómo me conoces? Jesús dijo Antes que Felipe Te llamara Cuando estabas Debajo de la higuera Te dijo Eso lo logró Dijo Tú eres el Cristo El hijo del Dios viviente Tú eres el rey de Israel Si ese fue Jesús De ayer Y es el mismo hoy Entonces Ese es Jesús hoy ¿Lo creen ustedes? Amén 25 Ahora Pudiéramos seguir Y seguir por las escrituras Pero yo me estoy tratando De quedar En mi tiempo Para que ustedes No se cansen Y muchos Yo quiero tomar Una escritura más Si es posible Antes que entremos En la fila de oración Tomemos una sola cosa más Después que Felipe Terminó de testificar Andrés Ellos quizás Empezaron a remar Y él dijo Un momento hermanos Permítanme testificar Ustedes saben Hay algo acerca de eso Uno siempre quiere testificar Cuando realmente Entra en contacto Con Jesús Él dijo Permítanme testificar Por todos nosotros Para que así Todos lo sepamos Dijo ¿Recuerdan ustedes Aquella ocasión Cuando él nos dijo Aquella mañana O el día anterior Mañana vamos a ir A Jericó Y miren Para ir de Jerusalén A Jericó Solo es bajar Al pie de la montaña Usted la baja Y al pie de la montaña Está Jericó Pero le era necesario Pasar por Samaria Y con frecuencia Nos preguntábamos ¿Por qué él quería Ir a Samaria Antes de descender A Jericó? Y él dijo Que le era necesario Ir ¿Por qué? El padre Lo había enviado Y ustedes recuerdan Que llegamos allí Como a las doce Del día Y él estaba tan cansado Que nosotros Estábamos preocupados Por él Y él se sentó Al lado del Pocito público Como Con una vista Panorámica Allí Con la Hijo Él se sentó allí Para tomar Nosotros pensamos Que él tomaría agua No había Nada Había allí Para beber De él Así que nosotros Él nos envió A la ciudad A comprar De comer A comprar comida 26 Y recuerdan Ustedes O ellos Cuando terminamos E íbamos de regreso Cuando regresamos Sucedió Que oímos Algo en el pozo Y nos acercamos Escondiéndonos Detrás de los matorrales Y miramos Para ver Lo que era Y venía allí Una mujer De mala fama Acercándose al pozo Y escuchamos Aburcadillas Ahora Yo lo voy a citar Hermanos Y todos ustedes Recuerdan esto Yo puedo oír A Andrés Decir Recuerdan ustedes Que la mujer Bajó su cántaro Por medio De la polea Para coger agua Y cuando ella Sacó el agua Oímos Miramos Y queríamos ver Lo que él iba a decir Tocante a esta mujer De mala fama Ella fue echada Fuera de las De las iglesias Ella era una Que no estaba Afiliada A propósito Ella era una Samaritana Había una gran Segregación Los samaritanos Y los judíos No tenían Tratos uno Con el otro Y vimos a esta mujer Una mujer De apariencia Hermosa Pero sabíamos Que ella era De mala fama Por la manera Que ella estaba Vestida Y sacó el agua Y oímos Que él dijo Dame de beber Mujer Dame de beber 27 Y recuerdan Ustedes Cuán Cuán asombrados Nosotros estábamos Que nuestro señor Tuviera alguna clase De tratos Con una mujer Como esa Y así que La mujer dijo Señor No es costumbre Que tú me pidas A mí Una mujer Samaritana Algún favor Porque eres Un judío Y recuerden Ustedes Lo que dijo Si tú Solo supieras Quién es el que Te está hablando Tú me pedirías A mí de beber Y yo te daría Agua Que tú no tendrías Que venir aquí A sacarla Y ella dijo El pozo es hondo Y tú no tienes Con qué sacarla Y recuerdan Ustedes hermanos Como la conversación Siguió tocante Al judío Y al samaritana Ahora yo creo Y diré esto Yo creo que Jesús Estaba tratando De contactar Su espíritu Hablándole a ella El padre Lo había enviado allá Déjenme aclarar eso En su mente Guarden todo Lo que he dicho En sus mentes Ahora Yo quiero aclarar esto El padre Él dijo Yo no hago nada Hasta que el padre Me muestre El padre Lo había enviado allá Y le dijo Ve allá Hasta que Reencuentres Ese pozo Él nunca había Estado allí Antes Siéntate allí Y espera Yo te estoy enviando allá Y el resto de ello Te llevará a cabo Cuando tú llegues allí 38 Bueno Él dio a esa mujer Y esa De haber sido La que era Así que Él empezó A hablar con ella Para captar Su espíritu Ahora recuerden Que Jesús podía Percibir los pensamientos Y las intenciones Del corazón Y que no nos dice En nuestra Biblia En el capítulo 4 Que la palabra de Dios Es más cortante Que toda espada De dos filos Y penetra Hasta partir El alma Y los tuétanos Y disierne Los pensamientos Y las intenciones Del corazón Y la mente La palabra de Dios Jesús era Esa palabra En el principio Era la palabra Y la palabra Era con Dios Y la palabra Era Dios Y la palabra Fue hecha carne Y habitó Entre nosotros Allí estaba La palabra de Dios Penetrando el alma De esa mujer Encontrando En dónde estaba Su problema ¿Cuántos aquí Esta noche Saben cuál Era su problema? Levanten su mano Seguro Ella tenía Cinco maridos Así que él dijo Ve, llama a tu marido Y ven acá Bueno, ella dijo Yo no tengo marido Y Andrés dijo Hermanos ¿Recuerdan ustedes Lo que pensamos? Oh, oh, oh Él cometió Un error esta vez Él de seguro Está incorrecto Allí con esta samaritana Pudiera orar En los judíos Pero yo no sé Tocante a los samaritanos De seguro Cometió un error ahora Porque ella misma Dice que no tiene marido 39 Ahora Si ustedes recuerdan La misma cosa Le sucedió A un judío También En una ocasión Cuando el ángel De Dios Iba en carne humana A Sodoma Y a Gomorra Había una de las princesas De las mujeres judías Sara Un moderno Billy Graham Y Oral Robert Fueron allá A la ciudad de Sodoma Y predicaron El evangelio Pero hubo uno De ellos Que se quedó allá Hablándole A la iglesia elegida Él nunca fue A la iglesia en Sodoma Él vino a la llamada A salir fuera A la iglesia elegida Abraham Acabamos de hablar De eso Y mientras Él le estaba Hablando a Abraham Ahora Él era un extranjero Y él dijo Abraham Ahora recuerden Él nunca lo llamó A él Abraham Solo unos cuantos días Antes de eso Su nombre fue cambiado De Abraham A Abraham Dijo Abraham ¿Dónde está Sara? No Saraí Sino Sara Su nombre de princesa Que se le había dado A ella Unos cuantos días antes ¿Dónde está Sara Tu mujer? 40 Dijo Yo te voy a visitar Yo lo voy a cumplir Tú has esperado 25 años Este bebé Yo te voy a visitar De acuerdo al tiempo De la vida Sara En la tienda detrás De él Se rió entre sí Y pensó en su corazón Yo una mujer Anciana Casi de 100 años De edad ¿Podría tener Deleite con mi señor Otra vez Mi marido? Yo una anciana De 100 años Y él casi De 100 años De edad ¿Podría yo alguna vez Tener deleite Otra vez con él? No puede ser así Y el ángel El hombre Que era un ser humano Comiendo carne Bebiendo leche Y comiendo pan de maíz Y Abraham dijo Que era Dios Él dijo ¿Por qué Se rió Sara En la tienda Diciendo dentro de sí ¿Cómo pudiera hacer esto? Ella dijo Amén hermanos Dios le bendiga Amén Hermana Rosalía Dios le bendiga Continuamos Con la lectura De este glorioso mensaje Yo soy Nota Maíz Predicado en North Beach, California Estados Unidos Día 13 de febrero Del año 1961 Voy a continuar En los párrafos 41 Dice Ahora recuerden Jesús dijo Como fue en los días De Sodoma Así será En la venida Del Hijo del Hombre Que ese mismo espíritu Que estaba representado En carne humana Al que Abraham Llamó Elohim ¿Sabe alguien Lo que Elohim Significa? Seguro El Todopoderoso El que existe Por sí mismo Abraham El Patriarca Los llamó Elohim El mismo Se representó En un cuerpo De carne Comiendo Y bebiendo Igual que cualquier Otro ser humano Y él le hizo Esa señal A la iglesia elegida Antes que destruyera Sodoma Oh no se pierdan Esto hermanos Esa hora Ha llegado Elohim Jesucristo El mismo ayer Hoy y por los siglos Mientras su cuerpo Está a la diestra Para interceder Por su iglesia Ese mismo espíritu Está habitando En su pueblo Dios manifestado En la forma De espíritu Santo En su pueblo Haciendo la misma cosa Lo ven ustedes A los gentiles 42 Han pasado Dos mil años Desde que la tuvimos Pero él dijo Que sería En el atardecer El profeta dijo Al caer la tarde Habrá luz Será un día Que no será llamado Ni día Ni noche Ahora El sol Se levanta En el este Y se pone En el oeste Y el H i j o Igual que el C S o l De Dios El h i j o De Dios Él vino Primero En el este Nosotros Hemos tenido Un día Sombrío Hemos tenido La suficiente Luz Para unirnos A la iglesia Y formar Una organización Y meter gente Y poner sus nombres En los libros Y obtener el perdón De sus pecados Pero el profeta dijo Al caer la tarde Habrá luz Es lo que Estamos aquí En la costa del oeste Estamos a menos De media milla Menos de 800 metros Del mar Si nosotros Lo cruzamos Volveremos Al este Otra vez Esa es la razón Que el pecado Está abundando Las olas Lo han abarcado Todo aquí Y ella Está contaminada Pero el dijo Al caer la tarde Habrá luz 43 Ahora El estaba lidiando Con la mujer samaritana Y los hermanos De la barca Dijeron ¿Saben qué? Todos pensamos Que el había caído En una trampa Nos preguntamos ¿Qué hará el ahora? Ella lo negó Ella dijo Yo no tengo marido Pero escuchen Lo que el dijo Yo puedo oír A Andrés decir Pero hermanos Recuerden ustedes Lo que dijo él Él dijo Tú has dicho La verdad Cinco maridos Has tenido Y con el que ahora Estás viviendo No es tu marido Bien has dicho Ahora Pensamos que Esa mujer samaritana Siendo de carácter Perverso Que ella hubiera dicho ¿Cómo dijeron Los predicadores Bien instruidos? Bueno Tú debes ser Belzebú Ella sabía Más tocante A Dios Que muchos ministros Saben hoy día Ella dijo Señor Me parece que Tú eres profeta Ahora Escuchen sus palabras Leanla En San Juan 4 Me parece que Tú eres profeta Nosotros Nosotros Samaritanos Nosotros sabemos Que ha de venir El Mesías Y el Mesías Nos declarará Estas cosas Esa va a ser La señal del Mesías Pero ¿Quién eres tú? Él dijo Yo soy El que habla contigo Y ella Corrió a la ciudad Y ella dijo Venid Ved a un hombre Que me ha dicho Todo en cuanto ha hecho ¿No será este El mismísimo Mesías? ¿No es esa la señal Que el Mesías Iba a mostrar? Y la Biblia dice Los hombres de Samaria Creyeron En él Por lo que la mujer Les dijo Que él hizo Fue ese El Jesús De ayer La congregación Dice amén Él será El Jesús De ahora Si él Es el mismo Mesías Mucho más Pudiéramos decir No tenemos tiempo Parágrafo 44 Para ese momento Ellos metieron De nuevo Los remos En el agua Y remaron Unas cuantas veces Ustedes saben Durante todo el tiempo Que ellos estuvieron Testificando Estuvo muy quieto Pero justo en el tiempo Que dejaron de testificar Justo en el tiempo Cuando la iglesia Deja de testificar De dar alabanza Y gloria a Dios Satanás Ha de haber mirado Por encima del monte Y dijo Ah ese Yo los tengo En donde yo los quiero Ellos se han ido Sin él Yo temo que eso Es lo que la iglesia Ha hecho hoy día Ustedes están Tan interesados En Si Pertenecen a la iglesia Cuadrangular O a las asambleas O a las unitarias O a las dualitarias O a los que sea Ustedes están Tan interesados En que van a edificar Un edificio Un poco más grande Que el otro O ustedes van a hacer Algo un poco más grande O tener un Cadillac Más grande O cualquier O algo mejor Que el resto de ellos Yo pienso que es debido A nuestros grandes programas Y nuestras sociedades Que nos hemos ido sin él Satanás los vio Y él empezó a soplar Con su aliento venenoso Alborotando las aguas Dijo Yo los ahogaré 45 el párrafo Oh sí Él está soplando Con su aliento venenoso En la iglesia pentecostal Yo conozco Mucha gente pentecostal Que ya ha abandonado Los pensamientos De sanidad divina Seguro Ellos no lo creen Yo fui a una iglesia Pentecostal No hace mucho tiempo Para conseguir Algunas sillas Estábamos en una armería Y miles estaban Paradas allí Afuera Y yo fui allá Y le pedí A ese hermano pentecostal Que tenía como 500 sillas Y yo dije ¿Me las pudiera rentar hermano? Él dijo ¿Para tener ese servicio De sanidad? Yo dije Sí señor Él dijo Yo no permitiría Sentar en mis sillas A alguien Que cree en sanidad divina Ahí lo tienen ustedes Esos son pentecostales No serían Ustedes los de los bautistas Su aliento venenoso Ustedes se metieron mucho En lo denominacional Se metieron en grandes cosas Tratando de moldearse Tras Hollywood Tratando de hacer las cosas Como ellos lo hacen aquí En la costa del oeste O en alguna otra costa Tratando de moldearse Tras el mundo Él los vio sin él Recién salidos De haber sido empollados De un montón de escuelas En alguna parte Un montón de predicadores De incubadora Correcto 46 Yo siempre sentí lástima Por una gallina de incubadora Solo pía y pía Y no tiene mamá De esa manera Sacan a los predicadores Hoy día Por medio de grados De psicología En nuestro grande Y famoso Movimiento Pentecostal Ahora Antes de que un misionero Pueda ir a ultramar Un grande movimiento Pentecostal Ellos tienen que ir Ante un psiquiatra Para ver si su intelecto Está bien Ustedes están descarriados Cuando hacen eso Correcto ¿Quién es nuestro intelecto? Es el Espíritu Santo Jesús Pero tenemos eso Los llevamos ante doctores Psiquiatras Hombres del mundo Para darnos cuenta Si el intelecto de ellos Es lo bastante poderoso Para ser un misionero Oh Oh hermanos Los vientos venenosos De seguro Están soplando Tiene a la iglesia Un lugar Que uno ya no puede ver La diferencia Si entra la gente pentecostal Y alguien más Todos de ellos Casi se miran igual Van por allí Mientras mujeres Usando ropa de gente Que ha perdido su mente Y nuestros Muchos de nuestros hermanos Salen allá Y uno los ve parados En la calle Contando chistes Que Oh Los marineros borrachos No los contarían Uno los ve allí En la iglesia Con dos o tres Diferentes esposas Con las que están viviendo Y haciendo los diáconos Y todo lo demás Y salen y actúan Igual que el mundo Uno ya no oye De las reuniones Antiguas de oración Y el clamor a Dios Todo está olvidado Todo ha pasado Ven ustedes Yo temo que Nos fuimos sin él No piensan No piensan Ustedes así La congregación Dice a mí 47 Tuvimos una guerra Y el dinero Abundó Y el dinero Empezó a abundar En todas partes Y yo pienso Que nos fuimos Tras grandes edificios Y grandes denominaciones Y grandes cosas Y lo dejamos A él solo Correcto Luego llegó A un punto En donde todas Las esperanzas Se habían perdido Estaba ya casi Para hundirse Quisiera que pudiera Quedarme en esto Un ratito Pero yo prometí No extenderme mucho Golpeándose Contra esas olas Ellos estaban Casi para morir Ahogados Pero ustedes saben Yo tengo este consuelo Que decirles a ustedes Él no se había Ido muy lejos Saben ustedes Lo que él hizo Él sabía Que eso iba a suceder Él sabía Que ellos Iban a llegar A esa condición Y entonces Él sabía Que ustedes Iban a llegar A esa condición Seguro ¿Qué hizo él? Para que él Los pudiera vigilar Él subió El monte más alto Que había en la región Mientras más alto Uno sube Más lejos puede ver Y él subió Hasta arriba del monte Y había estado Allá arriba En la cumbre del monte Vigilándolos Allá mientras Iban remando 48 Quisiera que pudiera Cantar Sus ojos están En el gorrión Y yo sé Que él cuida de mí No saben Ustedes de eso La congregación Dice Amén Él ve sus afanes Y dificultades Él ve cuán enfermos Están ustedes Él puede compadecerse De sus debilidades No únicamente Él subió un monte Sino que Él subió Al calvario Y él subió Por arriba De la luna Y las estrellas Hasta que Él está Sentado En el trono De Dios En donde Él puede ver Su universo Él está Vigilando Él está Esperando Justo en la hora De medianoche Cuando todas Las esperanzas Se habían perdido La pequeña barca Era arrojada Como un tapón De corcho De un lado Al otro Allí Cuando diez mil Demonios Del mar Juraron Que ellos Aguarían A esos discípulos De esa noche Porque ellos Se habían ido Sin él Eso es lo que Satanás dice Hoy día Yo tengo Ya tengo A ese montón De pentecostales Yo los estoy Meciendo Ellos están Discutiendo Unos con otros Unos con los otros No hay un acuerdo Entre ellos Ellos son Igual que el mundo Yo los estoy Meciendo De lado a lado Tan duro Como puedo Pronto los convertiré En un grupo Formal y frío Pero justo En esa gran Hora Ahí venía El abandono Andando Hacia ellos Sobre el mar 49 Hermano y hermana Escuchen Para terminar La misma cosa Está sucediendo Ahora ¿Qué sucedió En aquel entonces? La única cosa Que los podía ayudar Y regresar A la seguridad Ellos estaban Temorosos De eso Se miraba Fatasmal Para ellos Ellos pensaron Que era un espíritu Y hoy Cuando Cristo Viene andando A nosotros Con su poder Mesiánico Con su señal Mesiánica Exactamente Como lo dijo Decimos Es telepatía O quizás Un adivinador Quizás Es esto Eso O lo otro Y ellos no saben Que la escritura Hizo la promesa Él es el mismo ayer Hoy Y por los siglos Y si él pudiera Hablar esta noche Él diría A sus corazones Para confortarlos A ustedes Aquí Que están enfermos No temáis Dios soy No temáis Aquí está Su palabra Que da la promesa Aquí está Lo que él dijo Él lo prometió Yo creo que Él está aquí Ahora ¿Creen ustedes Lo mismo conmigo? La congregación Dice amén Para vos 50 por último ¿Qué? Oh hermanos Escúchenme Solo un minuto Que si él Viniera andando Entre nosotros Esta noche Y prueba Él mismo Que él es el Mesías Tendrían temor De decir Señor Jesús Yo te acepto Como mi sanador Yo no tengo temor El doctor dijo Que mi hora llegó Es medianoche Yo tengo cáncer Y yo Yo tengo Problemas del corazón Yo me estoy muriendo Yo estoy inválido Ellos dicen Que nunca voy a caminar Pero yo no tengo temor De ti Ustedes lo irán A él decir No temáis Yo soy Yo prometí Que haría esto Como fue En los días De Amén Mis amados hermanos Hermanos hermanas Hemos concluido Con este glorioso Mensaje No soy Yo soy No te maíz Predicado En Old Beach California Estados Unidos Día 13 de febrero Del año 1961 El día de mañana Nos da un día más De vida Continuaremos Con este glorioso Compañerismo Oramos Muchas gracias Padre Celestial Por tus Bondades Por tu palabra Tan perfecta Señor Que no falla Ni una milésima Parte Ni un segundo Ninguna partícula De tiempo Todo va concluyendo Señor Todo Así como un reloj Con todo Su maquinaria Ahí Que camina Camina Y Todo Todo lo que Existe ahí Está Debidamente Perfectamente Fabricado Para que Así funcione O padre Y tú O padre amado Cuando tú Vienes Trayendo A existencia Esta palabra Gloriosa Entonces Todo también Va Perfeccionando Porque este mundo Y esta raza caída Tiene que llegar A perfección O padre Muchas gracias Por ese privilegio Que tú nos has dado Señor El de Entrar en la cena De tu palabra Entrar Señor A esos cultos De este Profeta Mensajero Gentil O padre Que tú enviaste ¿Cómo decirte Señor Muchas gracias Porque tú has tenido Misericordia Por Por aquellas Personas Predestinadas Gente con Percepción Profética Señor Que lo han Captado Señor Muchas gracias Padre Personalmente Mi agradecimiento A ti Señor Pesan Tantas Circunstancias Pero tú Estás al frente O padre Amado Con Con tu palabra Derrotando Todo enemigo Por eso Te agradecemos Señor Padre amado Si hay un día más Del día de mañana Continuaremos Con la lectura De estos gloriosos Mensajes Que tú nos has dado Señor Te lo pedimos Padre Una vez más Que nos guíes Con tu Santo Espíritu En todos los quehaceres En el nombre Señor Jesucristo Amén Mis amados hermanos Y hermanas Que el Señor Jesucristo Los bendiga Ricamente Amén 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 Porque yo de la gente, yo soy Dios, hagan sus palabras a mi Dios, y por eso dan su actitud, porque la victoria es toda, con el lenguaje es para ti, para que crezcan sus labios, y por eso dan su actitud, porque la victoria es toda. Por eso dan su actitud, porque la victoria es toda, con el lenguaje es para ti, para que crezcan sus labios, y por eso dan su actitud, porque la victoria es toda. Porque yo de la gente, yo soy Dios, y por eso dan su actitud, porque la victoria es toda. Porque yo de la gente, yo soy Dios, y por eso dan su actitud, porque la victoria es toda. Yo de la gente, yo soy Dios, y por eso dan su actitud, porque la gente, yo soy Dios, y por eso dan su actitud, porque la victoria es toda. Yo de la gente, yo soy Dios, y por eso dan su actitud, porque la victoria es toda. Yo de la gente, yo soy Dios, y por eso dan su actitud, porque la victoria es toda. Yo de la gente, yo soy Dios, y por eso dan su actitud, porque la victoria es toda. Para alabarte y vivir en tu palabra, con todas las palabras que sale de la boca de Dios. Que eres un lindo fuerte, con el hueso, que es la tumba y se levantó, para darme unida por tu daño, que eres un lindo fuerte, con el hueso, que es la tumba y se levantó, para darme unida por tu daño, que eres un lindo fuerte, con todas las palabras que sale de la boca de Dios. Y vivir en tu palabra, con todas las palabras que sale de la boca de Dios. Porque no quito libre, libre para alabarte, y vivir en tu palabra, con todas las palabras que sale de la boca de Dios. Que eres un lindo fuerte, con todas las palabras que sale de la boca de Dios. Que eres un lindo fuerte, con todas las palabras que sale de la boca de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!